Y ahora sí, muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde la engripada ciudad de Buenos Aires y alrededores, estamos transmitiendo, no estamos transmitiendo, estamos grabando, no sé ni qué estoy diciendo, pero estamos en nuestro capítulo número 4 o 5? 4, 4, 4, 4, 4, 4, perdón, eso no es la fiera, eso es él, eso soy yo, eso es Pure and Alterated Chris, efectivamente. Capítulo número 4 de cenizas sobre el hielo, así que nada, esperemos que les guste, tenemos un montón de cosas por delante, así que nada, Fuel, ¿cómo estás? Buenas, buenas, yo acá tratando de transitar lo mismo, un pedazo de gripe que me tiene a mal traer, pero en este momento estoy perfecto, es el momento ideal para grabar esta partidaza y cagarnos de risa y sufrir en partes iguales. Perfecto, ¿Bachi? Creo que todos estamos atravesando cosas porque yo estoy sin internet, en la guarida de Lu, desde la morita base transmitiendo, gracias Lu. ¿Adria? Por suerte yo no estoy resfriado, toco madera, pero... No, tenés patas. También. Por suerte, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Con muchas ganas de esta sesión. Perfecto, ¿Sole? También medio mocosa, shockeada y sorprendida que como sociedad dejamos de tomar medidas para prevenir las enfermedades de transmisión aérea y acá estamos todos engrimpados, no lo puedo creer. Cosas que pasan, no sé qué voy a responder a eso. Magnus. Yo muy contenta. Bueno, yo casi al 100% de mi oído, recuperándome de la infección y el tímpano perforado, ya casi escucho del lado izquierdo completo y me puedo poner los dos audífonos sin que me jodan la inflamación. Así que... ¿Esta cosa ha hecho mierda? ¿Qué onda? Y tomando una cervecita, que como dije, es pan líquido. Pan líquido. Me gustaría cosa que nos estamos enfrentando a terrores de hielo. Estos son los efectos secundarios. No sé si es. Yo juego de ideas para disfrutar de ese coso de tenés un descanso y te despertás recuperado. ¿Descanso largo? ¿Qué es eso? Descanso largo. Nunca me pasó la vida. Parte de la fantasía es dormir ocho horas. Claro. Bueno, así que bueno, tenemos una partidaza por delante, así que sin más preámbulo, nos vamos a mandar hacia ahí. Intro. 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 Y estamos, estamos de vuelta. Así que bueno, se me viene terrible partidaza, pero antes de retomar esta partida es necesario que alguien haga el resumen. Y hoy no es necesario tirar un dado, porque alguien ya se ofreció como tributo, así que Magnus. Bueno, yo saco mis mágicos apuntes y les cuento que en la tercera sesión supimos, nuestro grupo supo que el extraño que había atacado a la maestra de Kren y casi le dio muerte, también había atacado al árbol, lograron detenerlo y huyó de la cárcel. Lo seguimos hasta un escondite, donde luego de que desactiváramos unas trampas y resolviéramos unos acertijos, nos enfrentamos a este tipo que resultó ser un mago. Sacó, estaba quemando papeles y mapas y cosas, una gran fogata, y sacó su bolsa mágica y nos tiró con tres bestias Pokémon. Uno era un tiburón que murió casi en el acto, al no tener agua y donde extraer el oxígeno con sus branquias. Ningún animal fue dañado en esta secuencia, pues no eran reales. Luchamos contra el mago y sus bestias sumoneadas, lo derrotamos y apagamos el fuego de un tiburonazo, recuperando una parte de los papeles. Entonces, entre los papeles, y que Gard encantó al mago y lo convirtió en su Simp, supimos que es toda una gran conspiración de los servidores del Gran Invierno, que luego nos enteraríamos que es un dragón, y que tiene a sus soldados del invierno, que fallaron en los ataques a tres de los árboles nada más. La idea es debilitar el árbol central de donde surgen todos estos árboles para liberar de su prisión el Gran Invierno. Además, nos enteramos que la pérfida laica Nequams, la rival artística de Gard, es una de sus esbirros. Nos encontramos con las hermanas de batalla, que están yendo a custodiar todos los árboles y están reclutando la ayuda de grupos independientes como el nuestro para ayudar. Gard quiso llamarnos los soldados del verano, pero se le solicitó que fueran menos miliquero. Entonces somos los amigos del verano. Y nos dirigimos a Cedrus para contactar con, para ver cómo está, porque tememos por su bienestar, el herrero de madera. Un amigo del gran tropor, el abuelo de Oric, que es otro de los que hace materiales para estas espadas tan jodidas que hay. Así que bueno, así es donde dejamos nuestra sesión anterior. Genial, genial, genial. Así que bueno, rebautizados como los amigos del verano y dejando de lado las miliqueras intenciones de ser ejército de algo, es que nuestro grupo se encuentra en la ciudad de Paco. Ciudad en la que transcurrieron nuestras últimas aventuras. Lo último que supimos es que la maestra de Kalen despertó y le dio un aviso que tuviesen muchísimo cuidado acerca de lo que se venía, porque parece que hay dragones, o al menos el gran invierno es un dragón, según le contó, que está involucrado en todo esto. Así que... Y además terminamos con una escena en la que Crane se estaba dirigiendo al Gema Amarilla y veía una silueta también al lado del Gema. Así que... Voy a empezar por el interior y voy a empezar con Kalen y el resto que está presente también allí. A ver... ¿Qué es lo que pasó? Kalen, tu maestra... Tu maestra despertó. Ella está mejor, está preocupada por lo que pueda llegar a pasar, pero aún así es optimista de que los esfuerzos combinados nuevamente de todos aquellos que forman parte del Valle del Hobby den sus frutos. Den sus frutos y confía plenamente en tus capacidades para ser una parte esencial y espera no tener que pasar nuevamente por... por esto del gran invierno nuevamente. Ella está postrada en la cama aún herida. Algunos ruedas cada varias horas están curando y ayudando a recuperarse. pero se armó una especie de fogón alrededor. Hay una gran fogata en el medio, es una casa cerrada, muy caliente, hay mucha madera alrededor, hay unas columnas que sostienen una cúpula verde llena de hojas, pasto y otras cosas que sirven de techo. Pero aún así dentro es muy muy calentito. sobre la olla sobre el fuego hay una olla de barro con algunas gemas incrustadas y uno de los de los druidas prepara una una sopa muy muy potente. Ustedes la ven y está como muy muy cargada de cosas y enseguida se pone a repartir en cuencos esta esta sopa y la olla se la deja luego frente a Kalen y le dice un regalo nosotros para que puedan preparar buenas comidas reforzantes porque cualquier aventurero que se preside tal necesita una buena comida. Muchas gracias muchas gracias conozco esta olla me alegro ella ha pasado por muchas manos de hecho hay varias aquí en Paco y me alegro que esté en tus manos así que adelante creo que le daremos buen uso necesito entonces invitar al resto del grupo a que vengan cuando puedan a comer y me le doy un asentimiento a Grace y le digo por supuesto que voy a ser para vos y para todo el resto de los nómades te sonríe te asiente está un poco débil todavía sus últimas palabras hacia vos la dejaron prácticamente sin energía pero la ves recuperándose sabemos muy bien que este este puchero es más que que lo que se ve muy bien Calen contanos cómo cómo es el ambiente general entre los nómades y cómo se está viviendo todo esto ahora que el grupo sabe los que están allí qué es el gran invierno y y un poco lloviéndole a los los nómades también están al tanto de todo esto que nos reveló Grace si Grace se lo revela y lo dice en voz alta y esto corre como pólvora bien por lo pronto a los nómades empieza a crecer una inquietud grande de hecho un poco de eso es la el motivo por el cual se haya empezado a hacer esta esta comiloma y esto como para contrapesar un poco el fogoncito la comida la reunión para hacerle frente a esta a esto que tanto nos preocupa por otro lado también sé que tanto yo Calen como el resto de los nómades estamos como con un cierto alivio potente por el hecho de saber que nuestro árbol pudo ser defendido y sobrevivió cuando muchos otros no y eso si bien es una pena muy grande se hayan perdido tres de los árboles que hay en esta parte del continente saber que este pudo ser defendido bien es orgullo edad este entonces hay como muchos sentimientos encontrados de uy esto está todo mal pero bueno pudimos hacer lo que nos competía etc pim pum conflicto conflicto pero estamos juntos estamos acá lo inmediato de nosotros está está por lo menos resuelto lo más inmediato y Calen está particularmente como atribulado está como medio como tuvo un momento cuando Grace le dijo que para esto que se nos viene adelante es que me entrenaron tuve como un momento de indecisión de decir tal vez tendría que que hundirme más en lo que me empaparon mis primeros años de formación militar que tuve antes de venir a los bosques pero inmediatamente descarté eso y dije no estoy acá estoy con mi maestra tengo que profundizar en las enseñanzas de ella y del resto de de los nómades y como que sentí un un envión como una aceptación de parte del del bosque de de todo lo que nos rodeaba incluso del fogón que está al lado y ese fue un poco el envión que me dice yo voy a hacer este esta comida quiero hacer un festín para todos bien me gusta me gusta Ani también estar en este ambiente tan tan rodeado de magia druídica tan tan lleno de naturaleza como te como te hace sentir todo esto por un lado es como es exactamente lo que venía a buscar es lo que venía a aprender pero también mucha congoja porque se están perdiendo estos árboles que son importantes que la idea era conocerlos para protegerlos y no estamos pudiendo y bueno pero también es como llegamos juntos o sea llegamos justo en el momento de poder hacer algo y poder tomar acciones pero también estar en un continente nuevo con cultura nueva con costumbres nuevas es bastante intimidante y es como difícil de navegar todas estas emociones juntas bien Gart para vos esto que es Gart Gart está en su salsa o la que está preparando crey porque le encanta conocer lugares cosas y culturas nuevas porque todo es material para nuevas canciones para nuevo arte el viaje por el mundo lo alimenta de esa manera es uno de los motivos por los cuales acompañó a su hermano en este viaje porque el árbol en sí mismo como tal no es algo que directamente le importe pero todas las historias que surgen en las comunidades alrededor del árbol y demás para él son algo importantísimo porque su magia son eso las historias bien genial y Orick porque algunas revelaciones de esta lo tocaron como muy muy de cerca ¿no? quizás demasiado no para el gusto de Orick porque no no es una persona que se que le dé muchas vueltas a las cosas pero sí en este momento es como una chimenea de lo mucho que está fumando porque está tranquilo en un rincón sin molestar porque hay gente pequeñita que está moviéndose por todos lados haciendo cosas ya tiene su estatura de siempre se le pasó el efecto de bueno ser gigante pero está de brazos cruzados muy pensativo fumando un montón porque hay cosas que claramente le preocupan no tenía para él capaz mucha relación el tema de los árboles si bien siempre me imagino que debe haber habido algún tipo de conversación con Kalen en algún momento ser bueno ok que onda la madera y yo te cuento las espadas y para Kalen es mucho más que solo madera para Oric es un material para Kalen hay todo un bosque detrás hay vida hay hasta historia de ese ser que está viviendo y también es otra forma de reflexionar sobre eso en este momento igual su principal preocupación es la conejente de Tolaus y si tuvo algún momento Chris mientras Kalen charlaba con Grace para darse una escapada y mandar dos misivas perfecto adelante estoy segura que que serían y una carta sería para Joby para la madrera donde está su familia y otra carta seguramente sería para para Tolaus avisando que iba a ponerse en contacto con la gente de bueno con los amigos que tienen en el reino de los enanos y no hay ni novedades ni noticias ahí porque ya la pasaron no está pudiendo dar aviso de nada así que bueno es solo como para decir estamos al tanto ok bien perfecto ahora sí antes me gustaría saber qué onda los dragones en este en este mundo en la vida de nosotros en general uno no piensa en dragones son criaturas generalmente lejanas no suelen ser tan comunes como como uno pensaría que que lo son por la cantidad de leyendas de personas derrotando dragones o jinetes de dragones o grandes guerreros que hablaron con dragones vaya uno a saber la cantidad de historias que involucran dragones pero uno en general no espera jamás encontrarse con un dragón y sobre todo con un dragón de esos que son realmente malvados cuando cuando los rumores empiezan a esparcirse los más viejos aquellos que ya vivieron un par de cientos de años seguro saben algunas cosas acerca del gran invierno y y algunos de ellos tal vez vivieron las consecuencias o vivieron en en lo que fue su 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 tratar de conquistar el valle de hobby a grandes rasgos uno sabría que no sé por ejemplo según lo que lo que dicen obviamente el gran invierno es un dragón que controla y se expande a través del frío y que el valle de hobby pierda sus árboles generaría que para él le fuese muy muy fácil expandir el invierno desde las montañas hasta el mar y que su territorio sea todo el horizonte prácticamente los dragones son criaturas muy territoriales y y esto sería sería todo para él todo el valle sería suyo pero obviamente para para que un dragón de frío pueda vivir en todo este lugar tiene que estar congelado y por eso los árboles tienen que desaparecer si los árboles caen el gran árbol es más fácil de destruir a Garton le interesa mucho escuchar las historias de los más ancianos que hay alrededor porque siempre puede haber alguna pista o algo eso es lo que lo que ustedes ven que empiezan a contar los nómades Grace no habla mucho al respecto simplemente asiente con los comentarios de los más viejos se le nota débil pero bueno todavía le falta mucho para recuperarse expandirse desde las montañas para el gran invierno sería como lo más lógico llevar la nieve desde el punto más alto por todo el valle congelarlo y hacerlo su territorio todos empiezan a hablar ahora acerca de de vivir en un gran invierno en un invierno eterno pero bueno de momento hay un par de cosas que que lo limitan escuchamos Chris si pasó alguna vez y si este dragón es solo uno o son varios para saber si es solo uno si tiene un nombre más allá del gran invierno sí o sea lo que lo que escuchan de los ancianos y Grace confirma es que es un solo dragón uno muy grande no es un este un título sí o sea lo del gran invierno es un título sin dudas un hombre de dragón vaya uno a saber pero el gran invierno es como todos lo conocen y y sí algo que que cabe destacar es que la última vez que él quiso conquistar el valle de Joby terminó encerrado en las montañas gracias al esfuerzo conjunto de muchos de los pueblos incluyendo Cedrus Tolaus la gente de Paku y algunos este algunos medianos que justo se vieron afectados por eso pero que ni siquiera eran de la región eran no nómades nómadas y y todos unieron fuerzas para poder capturarlo algunos forjaron cadenas otros cantaron canciones mágicas para con sellos espectrales para dejarlo ahí y acá seguramente Ori quizás interrumpa el relato y pregunte si eso está registrado en algún lado acá en Paku de seguro no los que pueden tener registro son las madres de batalla y de seguro de seguro de seguro en Cedrus en Cedrus vive mucha gente con con un deje muy académico y y suelen poner muchas este suelen tener registro de todo de cosas incluso a veces innecesarias pero pero si ahí tienen como sectores y gente del gobierno y de la propia administración de la ciudad destinada a hacer registro de prácticamente todo así que de seguro en Cedrus si lo tienen y la gente de los cuarteles del río de seguro algo tienen pero va a estar más relacionado a como a una parte más militarizada o un tipo de movimientos que fue lo que se hizo en su momento no este no hay información tan tan relacionada al propio Gran Invierno seguramente y un gnomo viejo por ahí comenta de que con el Gran Invierno al no poder moverse de seguro usa sus secuaces para hacer lo que tenga necesario y lo que sea necesario para llevar a cabo sus planes y van a ser algunas personas de las tribus del norte que son más afines a sus territorios que según él entiende él les permite vivir ahí aunque ahora esté encadenado en medio de las montañas otros dicen que los gigantes pueden ser parte de su mano otros hablan de criaturas horribles del hielo que atacan poblados en su nombre pero es difícil saber ahora con tanta distancia qué es realmente lo que está pasando menos desde tan lejos y los la información que tienen la mayor parte está basada o en leyendas o en especulación pero sí sí, sí es obvio según los que le dijo también el mago que ustedes capturaron que pero bueno que esto está sucediendo está pasando y el peligro es inminente voy un poco hacia afuera al muelle de Paco ahí entre las sombras el gemo amarillo se mece tranquilo de un lado al otro y al lado parado contemplando la vela atada al mástil mirando como algunas prendas invisibles algunas prendas flotan de un lado al otro con una escoba con un balde con agua un calzoncillo pasa de un lado al otro del barco se mete dentro del techito describe un poco lo que sería el gema y Adri ayudame por favor según entiendo es una estructura un dracar es principalmente un como se llama la parte inferior bueno el tronco principal que va por debajo hace tipo una banana las las demás maderas salen de los costados hacia hacia afuera parece un cuenco ideal para comer helado de cual en medio le sale una vela y después hay una vela un poco más chiquita adelante llegando a la parte de atrás está donde bueno la gente descansa ponele la parte de atrás imagino que será como que tendrá como una especie de techito la única parte sí la única parte que está cubierta es esa parte de ahí atrás y comentame el timón está encima o debajo no no está delante casi de la puerta de entrada a eso bien resguardado del viento de la lluvia de los rayos de ahora por suerte lo tengo así porque si me ataco un dragón va a estar protegido de un dragón ok pero estaría debajo entonces a cubierto digamos o sea dentro imagino que está como en el sí pero está por fuera del techito delante del techito ah delante del techito bueno perfecto y adentro agrego un par de cosas que seguro tendrán ustedes no sé como barriles algo para cargar las maderas barriles maderas mucha que es vital en todo momento al costado que es la parte siempre más limpia que es donde está la cama del carpincho todos los demás tenemos la cama colgando él tiene su cama en un costadito y después bueno lo que vería serían los distintos sirvientes invisibles que van pasando el que tiene un calzoncillo en el hombro que lo até como pude porque por más que conjuro yo la magia no la veo porque no lo entendí o sea realmente primero hice el conjuro y después me puse me lo estoy chocando todos los días vení te ato algo el calzoncillo es el más chiquito y es el que se encarga de sacar y limpiar las partes de afuera y después cada uno tiene su trabajo el más alto obviamente va arriba imagino que alguna plantita también en la vuelta tendrá porque bueno tanto viaje con calen solo madera muerta no va a ser así que alguna macetita con plantas tendrán por ahí le pusiste nombre tipo calzoncito bufanda sabanín solsi se llama uno solsillonca lo rompiste si en un momento había querido ponerle nombre pero cuando tuve que lavar la ropa me olvidé cuál era cada uno porque no pude entonces dije bueno ya está complica se complica directamente lo llamo como uno dos tres cuatro vengan y si vienen bárbaro si no perfecto bombachoni shortinghi bueno entre las sombras parado parado con una gema amarilla que se mece tranquilo de un lado al otro hay alguien una persona que anteriormente estuvo contigo mucho tiempo de hecho es el responsable de que hoy estés vivo y en este lugar lo veo llegar lo veo que estaría seguramente mirando el barco pensando que va a ser lo que me va a corregir y al verlo inclino la cabeza en señal de saludo Luco ¿cómo estás? tanto tiempo y me doy cuenta que tengo un botón desabrochado y lo empiezo a abrochar despacito cuando se da vuelta y sale dentro de la sombra ves que está alineado muy alineado muy limpio perfectamente sus botones de decapitar en su chaqueta azul correctamente abotonados las mangas también todo es muy pulcro y describinos a Luco es un elfo y como tal está pipicucú impecable rubio blancuzco que le llega hasta acá milimétricamente cortado una vez por día no tiene barba lo cual es similar a mí es un poquito más bajo que yo principalmente porque los los shanty crecemos como espiga para arriba nada más y tiene una nariz bien bien chiquitita y los ojos plateados que son muy llamativos y es algo que mucha gente se queda mirando fijamente en vez de hablarle te devuelve la la reverencia enseñando respeto y te mira y te saluda creen es un placer encontrarme de nuevo contigo cuando escuché que un shanty había estado haciendo desastre desde jovia hasta paku solo pude pensar en un nombre ¿porviso para abordar? si si bienvenido ¿cómo desastre? ¿a qué mira alrededor del barco da un par de pasos toca algo se fija si hay polvo si no camina por entre la cantidad de soga que hay y la empieza a patear hacia los lados uno agarra como un cordel enorme empieza a tirarlo empieza como a hacer nudos y a y a moverlos hacia el lado como dejando la superficie del barco más más limpia bueno en cuanto hace eso un sirviente pasa por detrás y se enrosca se tropieza y la sobra sale para un lado y es por eso que una tripulación se compone de marineros entrenados y no de fantasmas que tratan de imitar el trabajo de un hombre pero conversen mucho me imagino de que si sobre una buena compañía cuando el mar es lo único que uno tiene bueno el río en tu caso el río exacto exacto perdón es la costumbre navegar en alta mar es todo lo que he hecho en mi vida y a veces dejo de pensar en los ríos que también son navegables y bueno las olas es todo lo que conozco prácticamente para mi es como decirlo difícil concebir la navegación en esto perdón digo no es por ofender pero un galeón un galeón no tiene movilidad en este tipo de zonas por lo tanto sería fácilmente atacable fácilmente trabable y no tendría la posibilidad de llegar a ciertos puertos lo cual hace que la mayoría de la gente de esa zona no pueda acceder a alimentos y nada de beneficios es la sexta vez que discutimos esto ya sé ya sé pero bueno sigo diciendo que va a hacer en su cuadernito abrir el cuadernito y marcar un palito en en un lugar random para los demás creen no estoy aquí para discutir acerca de cuál es el mejor barco aunque cualquier capitán que se preside tal sabe que un galeón es lo mejor que puede poseer gracias digo cuántos cañones hay en este barco lo suficientes como para que dispararle un par de árboles en la costa bueno no importa vengo por algo bastante importante me escucha algo para tomar no muchas gracias mejor hay algo que me preocupa a todos están preocupados si que te preocupa creen el gran invierno en este momento en este momento ilumíneme al parecer hay tropas que están bajando desde las montañas a hacer atacar a los árboles descendientes y al parecer la mayoría perdón la mitad exactamente han sido destrozados por ejemplo el de Joby hace unas horas no te escuchaste algo escuché y de hecho ese revuelo fue el que me hizo llegar y está para ir en una balsa de esas que van y vienen no muy confortable en este momento tengo un problema si están pasando cosas uno de mis más grandes aliados alguien que me ha traído mercancía desde Cedrus desde hace muchos muchos años está bueno se suponía que ayer a la mañana iba a entregarme mercancías en el puerto de Joby pero no está bueno nadie sabe nada acerca de él prácticamente y cuando me enteré gracias a que los rumores corren más rápido que cualquier tipo de criatura bueno que haya nadado sobre este mundo de que tu barca se dirigía hacia el norte pensé en que a lo mejor podrías darme algo de información acerca de lo que está pasando por ahí arriba y además mete la mano se desprende uno de los botones y mete la mano saca un sobre papel marrón con un sello de cera de color azul muy prolijo y además necesito entregar esto personalmente alguien de confianza debería hacerlo porque no puedo seguirme retrasando ya es el segundo día que esperaba en Joby y necesito partir sí o sí hoy y esperaba entregarle esto a mi proveedor para que volviera a Cedrus con esto y se lo diera a uno de los representantes de Joby o a alguien que se encargue del puerto a mi es de vital importancia que esto se entregue en mano extiende la mano te lo pasa ves que es una carta que tiene bastante papel dentro el sole tiene bastante papel dentro de algún objeto pesado o algo por el estilo vieron cuando un sobre queda no tan bien como sobrecargado el papel por lo tanto tiene un costadito que está abierto que no se pudo cerrar algo así no que queda el sobre como rechonchito que tiene algo adentro como sobrado es a la lengüeta no le da la vida para perfecto y esto a quien se lo debo entregar tengo que llegar a Cedrus y debería estar llegando dos días tres días bastante menos ok esto es muy muy rápido sirven espero bien el encargado del puerto de Cedrus o alguno de sus concejales o alguien que se encargue de la política y seguridad de la ciudad esta información es de vital importancia para Cedrus y para mi así que cargado de embajador de Cedrus perfecto fuerte confío confío en tus capacidades creen me alegro verte bien me alegro de verte ¿puedo pedirte algo ya que volvés? si y va a extender así la mano y viene un sobre volando le trae un serviente invisible le entregas esto por supuesto lo mete de nuevo en su mano se abrocha el este decile que le pido perdón por no pasar a saludarla pero fue un viaje rápido no te preocupes te hace una reverencia luego se levanta espera tu reverencia y va y te abraza si estaba por hacer exactamente lo mismo y baja del barco y camina por uno de los lados y lo ves que se lleva puesto un serviente invisible cae un calzoncillo al agua y sigue caminando baja por la tabla y se va hacia hacia donde están las balsas que van y vienen de Paco a Joby y de Joby a Paco todo el tiempo te te mira mientras se pierde entre el resto de los barcos y el cuarto que se empieza a activar de a poco no va a llegar nunca si vos sabes que a pesar de su aspecto severo y a pesar de de ser super estricto en cuanto a sus maneras es un hombre forjado en el mar muy duro pero aún así es tierno y comprensivo y vas a ver y por eso también le le dije lo de ir a tomar algo porque tomar algo significa que nos metemos a cubierto y puede relajarse pero debe estar apurado entonces mantenemos la apariencia los dos perfecto eh Crane desde desde ahí desde el gemma amarilla vas a tener que agarrar un mapa y volver adentro así este te pones al corriente con de un par de cositas bueno yo iba a hacer algo cuando llegara el gemma pero viendo pero viendo que ya me retrasé con esta conversación voy a salir picando a ver si los demás siguen vivos porque querías hacer algo en particular comentamelo y vemos que tal eh iba a preparar algo para para Calen en caso de que volviera muy muy deprimido ok ok pero si es algo si es algo rápido no hay problema ninguno hacerlo y necesito un ritual ah ok son 10 minutos así que no bueno no pasa nada eh volver adentro significa volver ves a Calen bastante más animado de lo que de lo que esperabas de hecho ves que está como una tía que se robó un centro de mesa pero con la olla eh veo que tuvieron tiempo de comer y te pasaron un platito conjuntamos 15 monedas e hicimos alto guiso lo que lo que se siente cuando cuando te vas acercando es que es que hay un aroma a guiso en el aire viste cuando cuando hay ingredientes muy sabrosos que llenan todo el espacio hay toda una toda una situación de 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 muchos gnomos que una mesa enorme con restos de comida que se cortaron sana oria zapallo boniato eh de todo eh legumbres todo y hay es un hay una olla muy grande que está todo este puchero y salen unos vapores que tienen como unas estelas brillantes surgiendo de ahí mismo eh estuve durante un ratito cocinando ahí y y y les quiero ofrecer a todos en un momento paro y le digo a todo el mundo eh su atención por favor quiero hacer esto antes de que de que nos vayamos a dormir para para descansar de 10 y para tener el día de mañana en las mejores condiciones posibles esta es una receta que recién hoy estoy pudiendo hacer por primera vez y es un festín para para estos héroes y y dándoles un una cazuela en especial a a mis amigues a los amigues del verano vamos a a comer un eh un hero's feast un festín de héroes así que voy a hacer si no me bueno eso y empezamos a comer y también le doy una cazuela a a Grace y a todo todo el mundo hice una olla enorme perfecto contanos cuáles son las este las ventajas que van a obtener aquellos que prueben tu comida mágica y bueno gracias a las setas especiales eh que tiene este este coso este este guiso este puchero van a poder curarse de cualquier tipo de enfermedad que tuvieran y tener inmunidad a las enfermedades a las enfermedades o al veneno a inmunes al veneno y a eh estar asustados y la mezcla de de calabazas zanahorias eh morrón todo lo rojo va a dar un poquito de no un poquito de qué de no de dos puntos de vida dos de diez temporal dos puntos de vida porque me salieron dos unos en los de diez que le suma al máximo de su total de vida y a la vez les da esa vida les sube el máximo del total por veinticuatro horas bien y esto a todo esto se le suma un pequeño toque agridulce que le da pero muy suave muy 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 lejano que le da un poquito de de mango que escondí pero bien tratado bien tratado junto con un poquito de pomelo eh les va a hacer tener ventaja en tiras de salvación de sabiduría porque hay que estar sabios ciertamente un guisado elevado eh estás para Masterchef uff estuve buscando frutas y verduras de otoño game Masterchef no 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 ahí se arrima y le pregunta como insistente o sea como un poquito mucho sobre los hongos y que le puse y como lo cocinó porque quiere saber todo y como que raya lo molesto pero no se da cuenta que está y como ¿cómo es? ¿cómo riste? ¿y qué forma tiene? ¿cuánta? bien 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 Calen le va le va a explicar todo y cuando lo interrumpe está porque Calen cuando se puso a cocinar esto y cuando ya está con el plato en la mano ya está como en un en un breve instante de paz absoluta de paciencia extrema y te va respondiendo todo porque también sabe que él fue igual de hinchacocos para cuando fue aprendiendo esto pero estoy seguro Ani que vos serías totalmente capaz de hacer esto si no es ahora en algún momento ¿es el próximo este video de cocina de la tarda? así se llama el libro de donde salen de hecho mientras estamos grabando se transmite en youtube guiso para todo el mundo guiso para todo el mundo ahora Crane y para el resto de ustedes también ahora lo van a ver en pantalla algo que trae Crane entre sus manos es el mapa completo de de los lugares principales del valle de Hobbit desde donde ustedes hicieron un un recorrido que empezó voy a dibujarlo con este color rojo oscuro en Hobbit y que siguió hasta Pacu que es este sitio Crane ¿podrías explicarnos cómo sería el plan de viaje a partir de ahora? primero Crane recibe agradece empieza a sacar la zanahoria le trae problemas pensar en comer algo así de ese color y la la forma le hace pensar en algún pariente y después arranca bueno entonces de por sí tengo que llevar algo extra y está pensando a qué sirviente se lo dejó a Cedrus pero lo lo primero vamos a pasar por el cuartel del río o ya como hablamos con las con las madres con las madres de guerra se me olvidó el nombre hermanas de guerra hermanas de batalla le inventé todo la madre en la plaza de mayo si o como ya hablamos con las hermanas de armas como ya hablamos con las hermanas de armas no es necesario pueden contestar es siempre un rango fue una forma muy extraña de hacer una pregunta creen ¿estás bien? no coincido con algo que me pidieron bueno si no tenés que decirlo está bien no se falta no sé que no tengo otros que yo conozca en el cuartel del río creo que no teníamos información que buscar no era nada más hablar con las hermanas pero al habernos la cruzado hace un rato no creo que sea suficiente necesario aparte tenemos la piedra piedra piedrular esta que nos van a contactar por si descubrían algo perfecto entonces desde acá me parece que el siguiente punto sería ir lo más rápido posible a Cedrus ¿pudiste hablar con la gente de 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 Tolagus para que nos encuentren ahí? Lees Montecard perfecto entonces Cedrus sería lo más rápido posible muestro el mapa ven es ascender ascender medio día y después empezar a irnos totalmente hacia el oeste un día y medio más como mucho en dos días tendríamos que estar perfectamente si salimos después de comer o podemos descansar incluso en el gema y estar totalmente cómodos creo que no había problema en descansar en el barco estoy más que seguro que los nómades nos podrán proveer de alimentos para el viaje es cierto no cargué nada no cargué nada porque hay que pensar yo cargué cosas también desde Jody no se preocupen las cajas esas que se había llevado Oric por algo estaban verdad no me estaba con la cabeza en zarpar rápidamente creo que lo único que hice fue bajar la mercadería que ya tenía Oric se te va a acercar y te va a dar dos palmaditas así como no te va a decir nada pero estás acelerado así que va a agarrar otro cuenco y te va a servir así y va a volver a sacar la zanuria perfecto bueno entonces no vamos a pasar por los cuarteles del río no no lo vemos a no ser que alguno de ustedes quiera ir o necesite ir por algo es un bello lugar compuesto de piedras amontonadas encima de piedras amontonadas donde la única música que pueden llegar a escuchar es el el tañir de las espadas unas contra otras suena familiar eso es ruido ¿cómo se llama el de la mañana? ¿los pajacos? no el instrumento metálico trompetas no sé no importa lo que hacen para despertarlos el clarín el clarín de la mañana trompeta trompeta lo despierta Luis Armstrong hey Armstrong capaz de las hermanas de Armstrong claro no sé si les interesa ir a ese lugar creo que tengo creo que Kalen tiene los peores recuerdos de su vida en ese lugar ¿ah sí? ¿por qué? ¿qué pasó? preferiría no volver ah bueno oh así que no solo vos tenés los peores recuerdos sino que ellos también tienen peores recuerdos sobre vos en ese lugar me gustaría que no se enteren de los recuerdos que ellos tienen de mí allá pero de ser necesario en en este camino que nos llevará a a los esbirros de un gran dragón antiguo estoy capaz de morderme la lengua e ir pero creo que lo más urgente es llegar a a Tolaus y Cedrus lo antes posible ya hablamos con las hermanas de batalla hace un rato perfecto según podemos ver acá en el mapa van a tener que llegar hasta el puerto de Tolaus que queda bastante lejos de Tolaus Crane ¿en cuánto crees que podrán estar llegando del puerto a Tolaus un par de horas caminando? esa es la parte que se me complica o sea la de caminar es como me voy olvidando lo que es pero sí es en barco si se pudiera hacer eso en barco sería dos horitas pero ok ponen cinco bueno en unas cuatro o cinco horas entonces estarán llegando desde este lago es lo más cercano a Tolaus que pueden llegar navegando hasta el propio Tolaus y de Tolaus a Cedrus a Oric tendrá que ver si pueden utilizar algún pasaje o como tienen que rodear consulta entonces no se puede ir directo a Cedrus a ver sí se puede ir directo a Cedrus pero en barco no en barco les marca un camino alternativo acá en celeste ustedes se encuentran ahora en Pacu y tendrían que volver hasta Joby puerto de Joby dar toda la vuelta por la península por mar y entrar y pasar a través de dos aguas por Orqueta sí 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 se entendí y dar toda la vuelta hasta llegar a Cedrus The Long Way Around exacto es otro claro Crain conocía un pasaje de Tolaus a Cedrus Crain sabría que por ahí no se puede ir en bote en barco perdón Adrián no perfecto así que bien nuestros objetivos más importantes en este momento ¿cuáles estarían siendo? encontrar a los soldados de invierno no primero ver si está el soldado el guerrero madera y si se llama María perdón y ver cómo están los parientes más pequeños de Orick y empezar a tendríamos que averiguar cuáles tal vez serían los demás árboles enteros yo me temo que ya hayan desestimado encargarse de los árboles que sobrevivieron y estén yendo con todo lo debilitado que pueda llegar a haber quedado al gran árbol y tal vez nuestra carrera tendría que ser para ir a defenderlo directamente es posible ir a defender directamente el gran árbol sí es importante además que vayamos a Cedrus en Crane porque al parecer ahí quizás tendríamos información sobre cómo fue la primera vez que encerraron a bueno sí eso es importante no sí entonces igual Cedrus nos queda de camino claro así que en Cedrus vamos a tener que buscar una forma distinta de viajar ¿alguno fue ya alguna vez a ese árbol gigante? no ¿Calen? te voy a decir que en mis primeros años de de formación bajo el ala de Grace parte de 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 mi camino fue acercarme lo más que podía oh ¿y lo conseguiste? posible fue realmente no lo llegué a ver bueno a verlo sí porque es imponente y se ve a kilómetros sí sí pero no pude llegar a estar en su cercanía más inmediata ¿por qué? es que a medida que uno se acerca el el bosque se vuelve cada vez más denso cada vez más denso cada vez más estupido cada vez más lleno de misterios y y cosas acechantes y cuando fui realmente no tenía la capacidad de seguir avanzando sin ponerme en un riesgo mayor al que ya me estaba poniendo llegué hasta unas ruinas abandonadas que lo que parecía en una ciudad realmente enorme pero que fue capturada por este bosque que se extiende alrededor del gran árbol evidentemente hubo una ciudad que cuando el gran árbol le echó raíces y se expandió esta ciudad sucumbió al menos eso es lo que yo sé no me pude acercar directamente al gran árbol pero tal vez estando más debilitado sea más accesible o tal vez en equipo podamos llegar más lejos de lo que yo pude llegar solo con Anchi y algo que parece y Calen ¿ustedes creen que si el árbol se siente amenazado va a ser más fácil o más difícil como supongo y perdón por presuponer cosas pero quizás ustedes sí tienen conocimiento sobre esto en su materia ¿los perros están amenazados? si los no sé hay una una situación que es que este gran árbol nosotros lo llamamos el mar Edrebo y los retoños que conocemos estos grandes árboles que fueron atacados son los Satchamalki hay una relación directa y no por nada para poder liberar al gran invierno necesitan destruir a este gran árbol y no por nada para destruirlo tienen que destruir estos los Satchamalki porque hay una relación directa entre la vitalidad de estos de estos retoños y su y su padre o madre mi pregunta iba por quizás si se sienten amenazados va a intentar defenderse de alguna manera o quizás sea más difícil el acceso decís o eso o tal vez podría ser que como medida defensiva se retraiga deje un poco de y el camino sea más fácil bueno claro tal vez sea una situación similar a eso que sea y supongo que no lo vamos a saber hasta que lleguemos ahí así que quizás suponer estas cosas no sea tan necesario si no no tengo conocimientos tan profundos de hecho capaz que la única que sepa sea Grace o alguno de los ancianos ¿les pregunto? Grace si Grace ha estado ahí todo el tiempo en silencio recostada en esta cama con algunas armadas en la espalda escuchando mijito y cuando cuando empiezan a hablar acerca de esto se incorpora un poco y trata de sumarse a lo que están diciendo y dice a lo mejor ahora no es momento de pensar en cómo va a reaccionar ante ustedes sino cómo va a reaccionar ante una posible invasión ¿qué harían ustedes si solamente llegaran a él no pueden hacer prácticamente nada ahora imaginen que tratan de llegar a él debilitado y enfermo alguien como el gran invierno volando desde los cielos caer sobre él con la furia el hielo tormenta y bueno tratar de terminarlo de esa manera no creo que la clave sea la defensa del gran árbol sino la eliminación del gran invierno aunque aunque si no llegaran a hacerlo y podrían pensar no tendríamos más opción en defender el árbol claro detener al invierno suena bastante difícil pero diezmarlo buscando a sus ¿cómo dijo a los soldados? a los soldados a los desvierros no está mal ir diezmando a sus desvierros cosa de que por lo menos quede más aislado y nadie le cubre las espaldas cortar los tentáculos de esa bestia es la forma más fácil de llegar a ella ¿también tiene tentáculos? no era metafórico sí perdón Oric te da otra sopa más en el viaje podemos hablar de figuras retóricas bien tenemos a uno de ellos cautivo tenemos los papeles que rescatamos tenemos que contar a los otros de eso se encargarán nuestros hermanos ustedes descansen y viajen y encuentren lo que sea necesario pero no se estanquen en lo que nosotros vamos a hacer en este sitio bien me informaron que las hermanas están protegiendo los árboles sigan su camino encuentren la manera y vayan directamente tras las pistas del canal invierno bien bien tenemos que ir a a cedrus y ver si y ver si tenemos una ubicación también del gran invierno bueno no quiero más creen vos podés descansar mientras los sirvientes invisibles manejan el barco o si si elegiría través de un tramo en el que no haya errores o no haya que doblar en una dirección específica o sea si revisan y vuelve a extender el mapa en esta posición en esta posición pueden equivocarse si acá estoy despierto ya es más que suficiente y después entonces no perdemos tiempo ¿no? no estoy de acuerdo si perfecto todos se ponen en movimiento o él se lleva perdón Karen se lleva la olla debajo del brazo alguien ¿eh? ¿te toman los más egoístas? no no hay más ollas igual no te preocupes lo que sí al salir el fino oído de Gart escucha a alguien que dijo se fueron no lavaron nada ay ay no tenemos que ir enfrente de ir al invierno y todos se dirigen entonces al Gema Amarilla para algunos el Gema Amarilla ya es parte de ustedes ya han viajado un montón de veces solo Gard y Annie viajaron un pequeño tramo entre Jove y Paco pero hay lugar ahí debajo de la estructura echada del Gema para que para que descansen apenas Crane los saca del puerto lo pone en movimiento los este los sirvientes invisibles se ponen a trabajar en el barco bajan la vela empiezan a moverlo y ustedes pueden descansar algo que quieran hacer antes de dormir o que quieran no que Gard toca alguna cancioncita como para animar la velada bien mientras hace su rutina de belleza de 15 pasos si si las de la noche las de antes mira Crane va Crane va a ponerse a revisar su libro de navío tiene un montón de palabras sueltas en las que va marcando con 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 palitos cuánto pasa quién se subió y agarra y marca cuántas veces llevan subidos cada uno y la la parte de de Kalen es gigantesca pues empieza y va para abajo es casi una hoja solo para Kalen despliega claro por suerte la de Annie y la de Annie Gar son dos pero los demás tiene muchísimas y también se va a marcar ves número 40 que lleva algo de loco a los embajadores de Sertal de Sertul está leyendo al revés de Cedrus bien la noche transcurre sin demasiado agitamiento digámoslo así los sirvientes conocen el camino y cuando los primeros rayos del sol empiezan a asomar ya están sobre sobre lo que sería el el lago que conecta varios este varios afluentes de de hobby con este con Tolagus con Pacu con alguna ciudad hacia el norte que no se logra ver en el mapa desde allí es que no sé si alguien se levanta temprano son todos dormilones ¿cómo es esto? Gar necesita el sueño de belleza no Oryx se acuesta tarde y se levanta temprano no tiene ningún problema es una persona que pasa mucho tiempo durmiendo de hecho por más de que no lo necesitaba seguramente porque era la no sé la vez que se lo decía Crane se quedó hasta donde más alcanzó mirando como siendo de vigía ahí encubierta caminando tranquilo limpiando la pipa limpiando la espada y a la mañana lo van a encontrar haciendo lo mismo dando la vuelta limpiando la pipa limpiando la espada mirando tranquilo como es que está amaneciendo puede dormir poco porque es muy conejo vial quizás quizás tremendo Karen sos de levantarte temprano y Ani perdón Ani si Ani si se levanta temprano pero muy tranqui como la suya mirando el agua como pasa respirando ese aire de madrugada en el río como húmedo y pesco observando ahora y a la distancia chupiándole la espada pero eso como recuperándose de toda la actividad social que hubo en esto claro además de eso mucha gente así que ahora está como más tranquila con número reducido me imagino y en medio del río no va a haber mucho más Halen si Halen le pidió a uno de los Cervientes Invisibles que lo despierten en el momento que lleguen a este lugar porque quería aprovechar para descansar todo lo posible para la siguiente parte que es muy brava realmente la parte de río que viene ahora pero quiso que estuvieran tranquilos y que piensen que podía poder descansar entonces quiso descansar todo lo posible pero al llegar a este punto quiere que alguien lo despierte y va un un sirviente invisible con una campana que tiene la indicación de hacerla sonar con otra cosa pero siempre se equivoca y le da la cabeza a a a a Crane porque también se equivoca ahí se le pega al compañero me encanta bueno yo les voy a pedir perdón calense no si calense normalmente no es madrugador pero si se despierta temprano acompaña a Oric un ratito toman unos mates bueno yo les voy a pedir que se ubiquen ustedes mismos en la superficie del gema amarilla el timón está marcado encima de la estructura pero bueno ya en posterior estará debajo que lindo como era esto esta es la zona donde están las hamacas techadas no la zona techada es el fondo digamos acá 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 está esto que vemos es el techo digamos es un cuadradito que dentro tiene el timón las hamacas y esto debajo es simplemente para levantarlo y meter más mercadería ahí ustedes ven como a los lados a los lados hay como unas grúas unos carritos hay unas prensas grandes para mantener la madera ahí a los lados hay un par de canteritos que Calen tiene también de cuando él sube los riega les da un poco de amor y básicamente eso el puesto del vigía va vacío la vela ahora va este va recogida porque no no hay tanto viento y la corriente del río los va llevando bien pero por eso es necesario que el vigía este que el perdón que el navegante esté atento a como a como se va moviendo a través del río todo esto bien sabemos entonces que Garth está durmiendo adentro no estoy pudiendo arrastrar mi fichita no a ver es de characters sí, sí pero no me deja tengo que agarrar el nombre y arrastrarlo a ver si puedo el nombre no el ícono sí, sí estaba arrastrando el ícono perfecto arrastrarlo bueno listo los ojos soy una persona simple estando todos en este en la cubierta del barco y algunos otros este voy a cambiar para acá para que puedan verlo ustedes en el mapa algunos están este están por allí en la cubierta recorriendo viendo haciendo sus cosas les voy a pedir que hagan una tirada menos Garth de percepción por favor todos yo porque tengo los pepinos en los ojos claro y voy a cambiar la música a música de piratas acciones y aventuras porque ¿viste cuando sale la banda sonido de una película dos semanas antes de la película y dice track 3 muerte de Quigón Jing en el episodio 1 el funeral de Quigón Jing decía no podría robar una ventaja en esto ya que los sirvientos me dan siempre de sus ojos invisibles si por supuesto perfecto sirvientos ¿cómo era esto? los sorbientes bueno tiremos tirado dos veces no pasa nada sí tío yo y mis dados de 12 12 bueno ¿cómo estás ocupado piloteando saliendo mirando fijándote y sobre todo con este entrando y saliendo justo porque estás adentro y no lo notas pero Oric y Ani son los primeros que notan un movimiento al frente del barco un montón un montón de burbujas muchas burbujas frente al barco y a uno de los lados Kalen que está en la parte de atrás también lo notas sobre este lado nota burbujas y al frente Oric nota Ani también nota burbujas de un lado y del otro y de repente un golpe como si hubiesen encallado esto despierta a Gart quiero que lo sepan así de fuerte fue el golpe ¿qué fue eso? ¿qué pasó? a ver voy a correr al frente le dimos a una piedra hay burbujas por este lado vamos a tener descanso largo si van a tener descanso largo todos ponganse el descanso largo ¿sí? long descanso long descanso es asignativo vamos a tener descanso largo vamos a tener descanso largo ahora veo que hemos hecho eso eh ¿qué? ¿qué? burbujas voy a normal acá por estas aguas ¿es normal por estas aguas? no para nada no para nada ¿lo sac? hay algo por acá entonces Oric va a sacar la espada sin dudarlo eh Sogas deberíamos atarnos al gema por si la ropa eh Sogas Sogas y las los sirvientes van a ir corriendo a atarle eh Soga a los pies a un pie a cada uno pero en ningún otro lado no es que las va a atar a alguna parte del barco las atan a un pie cada uno Ok bueno Crane comentame ¿vas a hacer algo acá en cubierta? ¿vas a volver al timón? eh no terminando con eso voy a dar la indicación quiero ver qué es y ya hay un sirviente que se está posicionando él en el timón perfecto dijiste que era Caster Cadani ¿no? si hay como en varios lugares esto veo alguien tomando medidas ya ¿viste cómo es? saliendo desde desde el lago voy a mostrar un poco cómo cómo se ve esto ¿sí? muy grande el mapa ok bien bueno hay un par de cosas que están sucediendo al lado y al frente hay muchas burbujas a ambos lados hay muchas muchas burbujas el lago está completamente chato no parece haber movimiento y de la nada con un golpe seco de ambos lados del gema ven emerger desde debajo del piso dos barcos enormes que se posicionan justo a los dos lados Walter Fox salen desde el fondo del río profundo y revuelto y dejan todo espuma a su alrededor a su paso y ven encima de las cubiertas de estos barcos a una tripulación hambrienta de aventuras hambrienta de robo y piratería que hambrienta que los trata de alcanzar podemos dar guiso sería una muy buena opción pero de seguro no serán tan amables sobre todo porque un segundo después de todo esto encima detrás de la de lo que sería la el mástil del del barco notan como se abre un un portal warp de estos y empieza un abordaje hacia el gel amarilla ¿dónde? 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 detrás de del mástil ok ok nos van a ver nos están haciendo la abordación hay un este hay un destello junto con este portal ¿ve? aparecen allí bueno delante de ustedes estos estos piratas hambrientos de aventura y de pelea uno de ellos no está armado con con espadas ni con arcos ni con nada por el estilo sino que lleva un báculo a su lado y convocan una luz violeta y con un centro verde a la que ven como corren un par de ropa interior un buzo dado vuelta un pantalón que sale girando así como la vuelta y queda todo pegado a esa bola sin poder moverse por lo visto ¡Grenta! ¡Están robando la ropa! ¡Están afarando la ropa el colgado voy a prepararme para lo que sea ok bueno les voy a pedir entonces que tiren iniciativa bien a todos ustedes ¿sí? seleccionar muñequito la verdad seleccionar el bichito por si la ropa ella que loco yo la ropa se sacó un uno en el lado y tiene más que yo entonces Tiene 11 Bueno Un 1 si sacó 14 Es tremendo Llegó mi 21 Si, llegó Nice Llegó primero No, no pasa nada Los voy a hacer a mano Porque así los puedo mezclar Con los de los Y perdón No seleccione el token No, no se preocupen Nos están abordando Y por último va Adria Porque estoy dando Indicaciones a gente Perfecto Luego de este Para nada natural corte Estamos de vuelta Resumiendo un poco la situación El barco está siendo abordado Hay piratas Encima de la cubierta Hay un tipo Con una especie de orbe Que acaba de absorber O dejar inmovilizados A todos los sirvientes Invisibles del barco Y están pasando cosas Nuestros aventureros Acaban de tirar iniciativa Así que El primero En actuar Es la druida Del otro lado del mundo Lo primero que va a hacer Ani Que ya vio Que estaban pasando cosas Van a anotear su riñonera Y Eso Voy a tirar De 8 Ok Y va a sacar Un 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 ratito Ajá Va a tirar ese porotito Va a tirar ese porotito Más o menos A La mitad De De donde está Toda esta gente Ajá Ese porotito Se va a convertir En un gecko Cola de hoja Satánico Y ese es el nombre Del bicho No es una exageración También es el nombre De una de las bandas Que tuvo Gardo Claro Un Kiko Cola de hoja Satánico Cola de hoja Satánico A ver No, búsquelo Déjame el sea un segundo Ay, qué lindo Es hermoso Esto es posta Quiero que lo sepan Mira lo que es Es un animal Que existe Que tiene ese nombre Y que cae por ahí No sé Voy a necesitar Un token más Sí, no te preocupes Ya lo estamos pasando ¿No tenés un token De Gecko Cola satánica Sanitaria? Disculpame Pero Acá las cosas Se hacen De manera Profesional ¡Ah! ¡Ah, no! El gecko De cola sanitaria ¡Ah! Es más grande Que todos nosotros juntos Lo voy a dejar por acá Ahí está bien Dani Está hermoso Dame un segundo Que te doy control Dale Está por ahí No sé Listo Probálo a ver Supongo que tenemos Como la misma Probar si tenés Misma iniciativa Sí Misma iniciativa Perfecto Ahí lo puedo Lo puedo manejar Ahí ustedes ya lo van a estar viendo En pantalla Bien Entonces Esa es mi acción Como para arrancar Tranqui Bien Y Me voy a arrimar Ajá Como para estar ahí En la vuelta A la Recontra Da Y el gecko Lo que va a hacer Es Un multiataque Perfecto Porque ataca Ataca con Un pincho Y ataca con la cola Esa Me encanta Porque es satánico Una victoria Claro Sí Bien Hacé las tiradas Por favor Entonces El ataque Ah Qué estrés Esto es un recurso Ecológico Para Para que nunca Nunca manejé bichos Bueno no importa Hacé la tirada El documento Que me pasaste Viste Sí Bueno Hacés la tirada Primero con el de 20 Vas a tener que tirar Dos de 20 Para ver si pega Ahí va Bien Y una vez Y es Más 7 Los dos Para pegar Vamos un segundo 23 y 13 No es tremendo Solo veo Veo uno Veo el 22 Sí Sí Yo también Están los dos Ah Tira los dos juntos Si ponés el batón Hay un 16 Y un 6 16 Perfecto Pero los dos son más 7 Por eso 23 es uno Y el otro es 13 Tremendo Bien Tiene más puntería que yo Es tremendo Porque es el bicho más poderoso De la bolsa Hermoso Y no sabe Y no sabe lo que es esta bolsa El boss Nos hizo bolsa No es una locura Vieron que yo les dije que era importante que tenía una riñonera hippie Ahora sabemos que hay en esa riñonera hippie Claro Ok Es una bolsa de bichos Genial Ani Ahora vas a tener que tirar 6 7 13 Uno de ellos Uno de los ataques No pega Pero el otro sí Elegí a uno de los dos que tenés ahí enfrente Si querés mover el gecko frente a ellos Y decime a cuál de los dos le pegás Le pega a este que tiene los pinchitos y el pelito blanquito Ok ¿Que anda con un hacha? Si Perfecto Bien A este entonces Le hace Hace la tirada por favor Dos de seis Más cuatro Sí Más De seis Más un de seis ¿De qué? Perdón Léelo en voz alta Sí Más Dos de seis De daño de fuego De fuego Ah no De daño de fuego Con la diosa Lo está quemando Rain va a estar tan estresado Charizard Charizard Yo te elijo Vos tranqui Cré Charizard Charizard Literal Charizard Entonces tiene ese tres Más 7 De daño de golpe 3 más 4 Tiene 7 De daño de golpe Y después tiene Dos de seis Más O sea que tenemos Tiene que hacer un DC 14 De De grapo No lo salva Está Siegra Grapo y limón Hay un golpe De coletazo Enorme Del greco El greco Era el pintor El greco es el pintor El greco es el pintor Perdón El greco Lucha greco romana Todos vemos que Este greco Tiene unas Unas tiritas Que le llevan Una masa De la El greco Tira un coletazo Le dice a los ojitos El golpe Es certero Contra uno De estos piratas Que lo deja tirado En el piso Pero también Una Ráfaga de fuego Sale volando Que Crane Ve como en cámara lenta Cruzando a través De los Piratas Ráfaga Ráfaga Siguiente En actuar Oric Bien Yo voy A avanzar Tu 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 Ahí Ajá Y Veo Que en el orbe Este que tiene Están Los sirvientes invisibles De Crane Están pegados Si es como si fuese Una especie de imán De sirvientes invisibles Este Este punto violeta Exacto Claro Entonces lo que voy a hacer Es usar mi bonus action Para usar salto De conejo Y venirme Primero acá Una de las cosas Que me olvidé Fueron Fue El mouse Venirme ahí Y Creo que No sé si A ver Voy a aumentar esto Con las flechitas Podés mover el token Creo Si Ahí está Venirme ahí Ahí usé El movimiento Bonus action Ajá Y Tengo la espada En la mano Pero con la otra mano Que tengo como El mini escudito Acá en el antebrazo Quiero ¿A quién tengo enfrente? ¿Qué es lo que tengo enfrente? Tenés Adelante De donde Vos saltaste A ese medio Tenés A este tipo Que es un tipo Enorme Realmente Mide como dos metros Y tiene Un este Una especie De saco Largo Verde Verde oscuro Tiene un báculo En la mano Tiene una Una remera Gris Y un cinto Al lado Con una bolsa También Este En su mano izquierda Ves que tiene Un Un brillo Espectral Como si estuviese Manteniendo con eso Violeta El orbe Que ahora esconde En su espalda Pero también Te está mirando Con el báculo En la mano Como diciendo Vos acercate Si vení Que yo te voy a Engajar un palazo En toda la cara Quiero intentar Agarrarle el báculo Bueno Hace una tirada Entonces De Sería Dame un segundo Un manoteo de báculo Si Un manoteo de báculo Como no estaba Un manoteo de báculo Dame un segundo Que podemos ver Si puede ser No sé Juego de manos O Si Dale Juego de manos Hacer la tirada De juego de manos Bien Con juego de manos Tengo ventaja Perfecto Así que Vamos con la primera Ah y tiro todo Eso es un 14 Es un 14 Y yo voy a tirar Una tirada enfrentada Horik Es De cuerpo En esta instancia Bastante parecido De tamaño Al tipo este Que está enfrente Las orejas Quedan por Por fuera Pero se acerca Con una actitud desafiante Y agarra El báculo Lo agarras de arriba ¿Querés agarrarlo Como para sacárselo? Quiero agarrarlo Por debajo De su agarre Como para Tironiar De él Hacia atrás Ok Y hace una tirada Ey ¿Qué estás haciendo acá? Ok Hace una tirada De fuerza Fuerza limpia Fuerza limpia Ok Eso es un 11 11 Tironiás Pero no lográs sacárselo Ves que te hace fuerza Para atrás también Y Da la orden Ves que mira Hacia el resto Y grita ¡A ellos! ¿Logro mantener el agarre? Mantén Sí Lográs mantener el agarre Siguen agarrados Así que estamos bailando Sí, tal cual Perfecto Sí, sí Perfecto Eso es todo Esa era Mi acción Mi acción Perfecto Guard Estaba viendo Iba a hacer algo Pero ahora hay muchas Ahora está Oric En el medio Así que no voy a atacar Ahí en ese Ibas a tirar Bola de fuego No, no No, no No, no No, no Tira, tirá Yo tirá Y yo Intento salvar No, bola de fuego No ¿Querés tratar de sacar 8 de 8 de daño? Y puedo salvar No En el tema Tengo Tengo Cosas Sí, sería Como mucho Así que no Voy a usar Otos y Resistible Dance En el caster Con el que estaba bailando Ahí va Ok Rumba, zamba, mambo Pon tu mano en mi cuerpo Y mi boca en tu piel Mira cómo me muevo Te vas a enloquecer Voy a ver broma toda tu sed Hasta hacerte gritar de placer Para poder cantar Rumba, zamba, mambo Rumba, zamba, mambo Da dos pasos pa'lante Y dos pasos pa' atrás Ten cuidado al girarte No te vaya a besar Bailando con tu amor Todo puede cambiar O, oa, oa O, oa, oa Rumba, zamba, mambo Rumba, zamba, mambo Rumba, zamba, mambo Y no tiene saving Solo en su acción puede hacer una tirada de wisdom Empieza a bailar en el lugar Usa todo su movimiento en bailar Y tiene desventaja en destreza Y en tiradas de ataque Y tenemos ventaja nosotros para atacarlo a él Cuando le toque su acción Puede hacer una tirada de wisdom Para tratar de recuperar control de sí mismo Quiero que sepan que mientras cantaba rumba Samba Mambo bajó mi esposa Y a pesar de que me conoce Quedó como medio paralizada Por el cuadro dantesco Completamente estupefactada Estupefactada No debería extrañarle nada Che, espera, pregunta Del conjuro Si le pegamos, ¿va el conjuro? No Eh, bien Ah, perdón ¿Hay movimiento o guard? No, yo programo de acá no estoy Bien Genial Pará, y como bonus action Voy a aprovechar bonus action Sí Le voy a dar inspiración a alguien que no haya actuado Eh Yo voy a dar área de inspiración Bien Genial Ah, eso es lo mío ¿Fuel? ¿Calen? Ah, bueno Pensé que iba después de Crane Bien Buenísimo Eh Mi pregunta es Ese punto que atrae a los A los Siruetes Invisibles ¿También es por donde ellos vinieron? No Ah, está, está Vinieron y desapareció el portal Sí, sí, sí Es un portal Un hechizo que se llama Eh Me sale burrito De tanto decirle así Warp Warp Burrowing El burrito de Es el warp Que te lleva De un área determinada La cantidad de personas que estén ahí Hacia otro lugar Que estén Bueno, yo lo que voy a hacer es Ir corriendo Hacia El lugar Camino por arriba de la mesa Para poder pasar por arriba de esta barra Ajá Y en el momento en que Eh Esté como saltando Ajá Caigo Entre Estos Cuatro grandotes Y Ani Convertido en un Carpincho gigante Perfecto Me encanta Conejo gigante Carpincho gigante Gecko gigante Y lo que voy a hacer inmediatamente Es Darle a este de verde Con el escudo Eh Un par de topetazos Genial Ya mismo hago las Las Pertinentes tiradas Dale A ver Ah Esto lo Lo hago como la otra vez Esto es Más Cuatro Más Cuatro Más Cuatro Ocho Esté de ocho Más Ocho Esté de veinte Más Ocho Más nueve Por el ítem Cuando voy Transformándome en el aire Va brillando La gema esta Que tengo En mis ropajes En un brillo Bien El ataque Es veintitrés Bien Tu ataque Va a pegar Sin dudas Un segundo Quiero ponerte El token De La forma bestial Acá está Wildshape Bien Me encantó ese movimiento Llegas hasta ahí No Hasta acá llego Pero bueno Te dejo Al lado Y te doy control De wildshape Excelente Que conste que debería ser Huge Adelante Bárbaro Y le hago Cuatro de seis Más cinco de daño Bueno Cookie Dieciséis Dieciséis más cinco Veintiuno De daño contundente Pá Cabezazo de carpincho gigante Y lo que tiene que hacer Ese señorito Es Una tirada de salvación De fuerza Bien Saqué un ocho La dificultad es dieciséis Lo que sucede Es que Cae A ver Esperá Si Queda caído Proun Bueno Perfecto Y eso Pumba No se lo esperaba De repente un carpincho gigante En la cara Y Cae Caído Eh Bueno Eso es Mi turno Bien Y ahora es turno de Adria Bien Eh Lo primero que yo Voy a hacer Lo que Crane Va a hacer Es Eh Ponerse A bailar La danza Ponerse a bailar Sí Generar el baile de la hoja Va a empezar a Hacer girar la espada Por delante de su cabeza Y esto va a hacer Que se acelere Y va a Ir hacia adelante Eh Sus Cincuenta pies Y se va a poner Oh Nice Veinticinco Eh Va a Cincuenta pies Es innecesario Porque A ver Con cincuenta pies Llego hasta Al otro lado De algo No Eh Perdón Sabes que Mientras vas corriendo Y moviéndote De un lado Hacia el otro Notas algo Que solamente vos Vas a poder hacer Vas a notar Sí Como Eh Los barcos Empiezan a moverse Cada vez más Encima Del gema No 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 Que solo vos Vas a poder Sacar el gema De esta situación Mientras tus compañeros Están peleando Tratando de Detener a los piratas Que abordaron Vos vas a tener Que correr esta carrera Para salir Del encierro De estas Este De estas Embarcaciones Que te Ok Sí Tengo a todos Los sirvientes Apresados Entonces De momento Sí Ok Ok Entonces Cambio de plan No No Cambio de plan Nada Vamos a probar Eh Bueno Después veo Donde gasto Los 25 pies Que me quedan Eh Pero lo primero Que voy a hacer Es correr Hace esos Que estaban Al lado Del 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 Charmander Gigante Que apareció Ajá Eh Ahí podés Y tirar Sí Tirar Así En un Con el 30 pies Hacia adelante Terror Perfecto Tirada de salvación Eh Sí Eh Sabiduría 15 Todos Los que están ahí Los 4 que están ahí 3 11 13 Y 20 El 20 Es el único que supera Perfecto ¿Cuál es el 20? El 20 es Este que está aquí detrás Perfecto Se mueve Mientras el resto Perdón Se mueve Se corre ¿No? Eh Tienen que gastar Todo su turno Esprintar O sea Gastar Su acción Incluso En alejarse de mí Hacia una zona segura Lo cual es Pa' bajo Vamos a decir Bien Eh Y yo Los siguientes 25 pies Que me quedan Eh Los voy a usar Para llegar hasta el timón Bien ¿Por qué? Bueno Voy a quedar acá Dentro de todo Quedaría Pegado el timón Eh Consulta Ese recibe ataque de oportunidad Mío, ¿no? Este que Acaba de entrar en tu zona El que Creo que había dos Había dos Había uno de arriba Que no Que no llega Pero creo que había dos Que sí No Los que estaban acá Eh Hay solo uno Que va a recibir ataque de oportunidad Del Gecko Ah, bien Ok Hacia atrás Que ya era el que había recibido daño Y este Entró en tu zona Ok ¿Sí? Bien Eh Consulta Sí Me queda como para hacer Un mínimo movimiento Con el Gemma Sí Sí, adelante Estás posicionado Y dame un segundo Que te voy a dar control Ah Ouch No un segundo Me voy a dar control De este token Control alt Tema control Listo Ya podrías moverlo Perfecto Pero más Si puedes moverlo Y vamos a hacer una cosa Sí Eh La cantidad De cuadritos Que te vas a poder mover Es Un De Seis Así que Hace una tirada De seis No tiene inspiración La inspiración no sirve para esto ¿No? Sí ¿Por qué no? Eh Y tu inspiración es un diez Es un de diez Sí Es un diez Cambia el de seis Por el de diez Cambio Ok Eh Va Sigo vital Estamos listos Hay muchísimo movimiento En el barco Todos están Que me va a venir bien Porque Ellos están cerrándose adelante Y yo lo que voy a hacer Es clavar El barco Eh En la posición Y que se tuerza ligeramente Hacia un lado Cosa que los otros barcos Se vayan hacia mi frente Y yo siendo más chiquito Y más rápido En el siguiente turno Poder Esquivarlos por atrás Bien Lo único que voy a hacer Es Digamos hacer Como un mínimo Eh Perdón Creo que esto lo puedo mover así Sí Podés moverlo en la posición que quieras ¿Eh? Así Ah Bien Y los otros barcos Van a este Uno de ellos va a seguir Su movimiento hacia adelante Y el otro Va a tratar de correrse un poco Viendo que este Que estás como tratando de girar Estás drifteando O sea Rápido y curioso Un poroto al lado de esto Y sí El barco Clavé El freno Palanca de mano Y El barco se inclinó Ligeramente Hacia la izquierda Que andás a ver cuál es Eh Y Y Y va a tratar como de Esquivar hacia este barco Calaverio Ok Bien Abor estribor Una de esas Una de esas Sí Bien Eso es para barcos grandes Este no tiene esa Terminología Este va Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Me encanta Para adelante y para atrás Hay un carpincho gigante Que empieza a recibir Eh Ataques Desde Desde uno de sus blancos Una este Una muchacha se mueve Hacia él Tratando de atacarlo Hacia uno de los lados Y otro Tipo también Se va hacia adelante Mientras Que Un Nombre gato De estos que siempre se me va el nombre Por favor Tabaxi Un Tabaxi Nombre gato Dios Un gato gente Comienza a disparar Gatipo 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 Por supuesto Desde La distancia Bien De A15 Dispara 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 flechas Perdón No No lo aclaré Dispara Peló un chumbo el tipo Sí, sí, sí Bien ¿15 dijiste? Sí La muchacha que va Sobre tu lado Hace un ataque Con tu espada Con su espada Perdón Haciéndote 9 de daño punzante Mientras Que el tipo Está A tu frente Ahora Hace 8 de daño punzante La flecha Del que dispara Desde atrás No logra dar Con su objetivo Su objetivo es Vos Obviamente Así que Por ese lado Estás Estás salvado De esa flecha Oric Tiene a su lado Un nuevo Contrincante El de delante Se empieza a mover Desesperadamente Empieza Hacer una danza Hacer una danza Extraña Que no sabes De dónde sale Pero escuchás La dulce voz De Gar Viniendo Desde el fondo Del barco Con su rumba Zamba mambo Y este tipo Comienza a moverse Todo Al son De la hermosa música Que Gar Que Gar Nos regala Pero Tenés tu mano izquierda Ocupada Con Con este Porcejeo Así que te voy a pedir Que hagas una tirada De fuerza Solo fuerza Dale Trece Trece Y lo por acá Diecinueve Sigue aún Forcejeando Con vos Pero ves Que a tu lado Tenés un tipo Que viene a atacarte Con dos espadas En las manos Y Dos y diecinueve Dieciocho El dieciocho Pega El dieciocho Mi armadura Es dieciocho Pero voy a usar Mi reaction Ok Viendo esto Oric Tenía una espada En la mano En la otra Tiene El báculo Lo que hace Es girar La espada Rápido Para que La hoja Quede Contra su Pontebrazo Va a invocar La runa De la nube Y Aprovechando Que está bailando El otro tipo Va a bailar Con él Para girarlo Y que el golpe De ese tipo Vaya Directo Hacia él Perfecto Eso todo fue Gracias al baile De Garbo Ves como la espada Uno de los espadasos Cruza hacia los lados Mientras vos Te moves Y giras Con este tipo Y El otro espadaso Cruza A través De El brazo Que tiene agarrado El báculo Y lo ves Y lo ves Como traviesa La hoja Y sale Hacia el otro lado Grita de dolor En el otro lado Y ¿Qué estás bailando? Qué terrible Sí, sí El otro sigue bailando Por favor Que alguien pare esto Y continúa Continúa moviendo Moviéndose Pero bueno Una flecha Cayó Solé Ahí está Solé Solé ¿Estás? Sí, estás entre nosotros De una señal Una señal Una señal Creo que volvió Bien Listo el evento Fue Traumático Sí, sí, sí No El Gecko recibe Un ataque Por parte de uno de estos Y le hace Diez puntos de daño ¿Sí? Bien Y ahora Volvemos a la ronda Donde Nos vamos a ver Una ronda Es La primera en actuar ¿Sí? Sí Entonces Todo bien Con el Gecko No le hizo nadita O sea Sí Le molestó Un poquito Pero creo que Le enojó Más que otra cosa Entonces Ani lo que va a hacer Y Marcia Esta botija Que está acá De pelo rojo Ajá Y Va a hacer Dos ataques Un Chill Touch Ok Ahí 25 25 25 pega Chill 25 pega Bien Pega mucho Y le hace 16 de daño necrótico Ajá Y Además No puede ganar No puede ganar hit points Hasta que yo empiece Mi próximo turno Y tiene una mano Como que la agarra Y la Y la Le está dando frío ¿Viste cuando tenés Chucho? No hay alguien Te da Chucho Se agarró Chucho Literal La mano Del Chill Touch De Ani Se llama Chucho Chill Tucho No solo eso Sino que Ya que estoy ahí Voy a pegar un palazo 24 pega 24 pega Vamos arriba Ahí fue el 6 de daño O no llegó Sí Sí 6 de daño Y Eh Voy a usar Un punto Aquí Para Eh Llegar un piñas van Piñas vienen Adelante Flurry of Blows Bueno Es un Nat 20 Nat 20 Ok Le queda un punto de vida Prácticamente Así que Describime Cómo La terminás Porque es letal Entonces Me le arrimo Y Frío Chil Y después Le doy un palazo Y cuando llego Me apoyo con el palo Y lo uso como Como Punto de apoyo Para Tirarle una patada Voladora A la mitad De la cabeza Paul Jansi Exacto Paul Jansi Según Gard Eh Para que Caiga Sobre la borda Eh Y se le ve el pelo Flotando Ahí Ahogándose Y siendo devorada Por cocodrilos Seguramente Chil Y después Vencetasil En un movimiento Espectacular Ven como Annie Gira Y Y hace cosas De monje Para este Para tirar Fuera de borda A esta A esta Atacante Así que La deja Completamente Tirada Bien Algo más No quiero bailar de mí Créeme no Ya estás Yo estoy Falta el Gecko Gecko Uh Que Tiene muy a mano Este muchachito Sí Anda sin remera Eh Entonces Eh El Gecko Lo que va a hacer Es El 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 De attack Ajá Vos tranqui Vos tranqui Vos tranqui Estás nervioso Todo va a estar bien Eh Dijimos que era Un de 20 Es un de 20 Más 7 Sí Más 7 Y 5 más 7 12 Ajá Ese es la El pincho Y El otro de 20 Esperemos que salga mejorcito Dios Sí Eh Es el colegazo 22 Y 2 Con el colegazo Eh Pega alguno de los dos Sí El primer El segundo pega El primero no Eh Ah El segundo pega Entonces Le hace Eh 2 de 6 Más 4 Dale Tiralos Eh De daño De golpecito O sea O sea 16 16 Y Y 2 de 6 De Eh Daño de fuego Y tiene que superar un DC 14 para no quedar grapeleado En una tranqui No es necesario porque muere Nooo Pero bueno Sí Ay Enchaba Las invasiones son con remera Chiquilines El El coletazo de fuego del Gecko termina por serle completamente letal Y queda completamente rostizado con la forma de la cola del Gecko En el pecho atravesándolo Eh Se escucha como uno de sus compañeros le grita Uh Ponete un tomate o algo Pero Seguramente no haga efecto Medio tarde Y ves este Como Como del coletazo también Cae A los efectos curativos Eh Uh Tremendo Como cae del este Creo que la Loe hace muchas cosas Pero no eso Son de tercer grado Ah lo he visto caer Si No O sea Uno de ellos cayó El otro quedó ¿A quién le tiras eso? A los enemigos Uh 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 Bien Entonces Es el turno de Bachi Ay Que recibió daño psíquico Bien Yo veo A este tipo que sigue bailando En las últimas por sostener el vacío Si Al otro que está acá atrás Que le acaba de insertar uno de Una de las espadas A Al compañero A su propio compañero Si Así que lo que voy a hacer es Eh Atacar Van a ser tres veces Ajá Y en esos ataques voy a intentar Eh Y bueno Ya que me quedé con las ganas de Arrancarle la espada de la mano A la otra mina Y no pude A ver si Pum Puedo cortarle uno de los brazos Para Llevarme el báculo Eh Adelante Tira el de 20 Tenés ventaja Tenés ventaja Tira lo horizontal Uf Horizontal Ahí voy Ay Dios Una de las cosas que Una de las cosas que me olvidé fue tirar Eh Traer mi mouse Y está complicado Con el Con el track Ahí está Acá estoy Revisale la casa Lu Lu tiene que tener 18 pega, eh Ah, listo, bueno Ese Ese es el primer golpe Sí Tira el daño Con el daño Eso es 15 15 Un golpe limpio Y te quedás Con el báculo En la mano De él Y su mano En tu mano Agarrándole la mano Amigo ¿Precías una mano? Es que Ahorix se va a dar vuelta Eh, Crane Tu ropa ya es libre Cuando Cuando levantas Cuando levantas la mano Eh Las manos Cuando levantas las manos Eh La ropa Empieza a irse Hacia sus posiciones Bajan una Una vela Tiran 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 unas cuerdas A un lado Hacia el otro Y ves como Empiezan a ayudar Con la navegación Del barco Sí Buenísimo Eh Y los otros dos golpes Van a ser Para el otro Que intentó atacarme Ahí como Todavía sostengo La mano Con el báculo Sí Y me doy vuelta Hacia el otro Chabón Como Ahora te toca a vos Y voy con el primero De él Que quedan Eh 24 Pegas Bien Acaba el daño Bien 11 Y el segundo El segundo quizás no pegue 13 no pega Bien Un psiquiador y se da vuelta Uno pega El brazo Como que Le ensucia la cara Y el segundo No le pega Y eso es todo Lo que veo Perfecto Bueno Este enemigo El que El del El del Este El traje verde Bueno Esto en primer lugar Desaparece Completamente Y va a quedar Muy muy mal herido Está prácticamente Muerto Está ahí como Tirado en el piso Sin rincor Este Sin Sin nada Que pueda hacer Y este otro pobre Trata de alejarse Pero no No puede Eh Guard Tu turno de brillar Este señor Está Trató de alejarse Pero Sigue parado ¿No? ¿El El de verde? Sí No, no Está tirado en el piso Olvidate Ah, está tirado Acá hay uno Este tiene un simbolito Que no sé qué es Ah, porque Está tirado también En el piso ¿Inconsciente? No, inconsciente No, lo tiene prone Está Prone Ah, ok Voy a tirar un slip Eh, a level Pero tiráselo a alguno de los instrumentos invisibles Si lo pueden ver Sí, así se lo pone Eh, level La verdad que level lo tiro esto Porque a level 1 Son 5 de 8 Eh A tirar a level 3 A level 2 Para estar seguro Este Así que son 7 de 8 Ah, tranqui Ah, para qué Perdón Déjenme encontrarlas Las palabras mágicas Duelo de fuego y pasión Es la luna mi testigo Noche que embriaga mi alma Con elixir de amor Bien Y 5 de 8 Más 2 de 8 más Es un total de 36 puntos Decime Y va durmiendo de a 1 A cuál le diste 25 pastillas de diazepam Y muere Esto es a todos los que se va Este Llevando punto Y duerme O sea Eh Agota los hit points en uno Y va saltando a otro a otro Eh Empiezo por este No sé cuánto tiempo en tiene Ok 25 Está Entonces Ese cae Y después le quedan 11 Ok No le da para ningún otro ¿No? Sí Podés irte al que el terpincho le pegó el cabezazo Es este Está Duermido Duermido también Ok Perfecto Un segundo La tiraba bastante mala Los estados Eh Y vos decís Bien Movimiento no Un poco más Es de promedio para arriba Sí No Movimiento no Pero Le voy a dar inspiración A Ani Bien Ani toda inspirada Tira besitos para inspiración Y nos vamos Ani los agarra como Lo guarda En el bolsillo Cuando se que te guardas el beso en el bolsillito Bien Y es turno entonces Ahora De Nuestro Druida bárbaro Calen Convertido en bichejo Que está muteado Alguien le castió silence Bueno pero no manqué tanto como el de recién Justamente Uy me acabo de dar cuenta Uy tú Chris cayendo despacito Hasta el piso Una caída nervosa Tiene daño psicológico en la cara Tremendo Carpincho lo ven que va Es como que Ustedes saben que yo estoy queriendo gritar algo Pero no se escucha Pues Carpincho No humano No gnomo Pero Ven que Tiembla de furia Y con esa furia Va a pegarle un tapetazo A este que quedó despierto Ok Carpincho en furia Y voy a hacer El de 20 de ataque Que es esto Más 9 23 Pega Si Bien Y es 4 de 6 es Ajá Más 2 Por el rage Por la furia Ajá O sea 16 Más 5 Por la fuerza Y el ítem 21 de daño le hago Al muchacho Bien Que tiene que hacer una salvación de fuerza Que tiene que hacer una salvación Que no la pasa Ha ido Tu mano de Carpincho Termina encima de él Es topetazo con la cabeza Y mano de Carpincho encima Que quiebra costillas Y deja ahí ese pobre tipo Como Tirado en el piso Al borde Del colapso De la vida Sin miedo de Sin miedo de despertar A los que acaban de dormirse Si no No Sin duda Menos ellos Algo más para hacer No Bien Entonces Es el turno de Adria El capitán Crane Que se encuentra En el barco Ahora Con sus sirvientes invisibles Que también lo ayudan En la navegación Lo que Cambia El dado de 6 Por un dado de 12 Perfecto ¿Cómo se ven los otros barcos? ¿Con qué puedo entender Que están haciendo? Dame un segundo De cambio el cosito ¿Vale? Así todos lo pueden ver Bien Los otros barcos Vos ves que Prácticamente no tienen Tripulación encima Ahora A pesar de ser barcos Más grandes Son Barcos que están diseñados Para Intimidar Un montón Tienen varios cañones Van a saber Cuántos de ellos Son realmente funcionales Y Y ves que Que bueno Que tienen como Mucha parafernal Y demás Se siguen moviendo Lo que te da la pauta De que sus capitanes Sigan encima Y seguramente Los dos o tres personas De cada barco Que se ocupen De la navegación Per se Como ver las velas Estar las sogas Etcé Y son Los típicos Piratas Corsario de río Corsario No Ni siquiera Corsario Son los típicos Piratas de río No suelen atacar Sobre esta zona Porque suele ser Bastante segura Pero Es probable Que ya se haya Corrido la bola Que las hermanas De batalla Ya se estén moviendo Y no estén Protegiendo los ríos Y amatados Los veo preparados Para mí Porque venir Por mis sirvientes Es como Muy Me están haciendo Me están stalkeando Estas gente Puede ser Puede ser Sí Qué Bárbaro Voy a querer seguir Pasando por detrás De ellos Ok Ok Su movimiento va a ser El de este tipo Sí Va a ser Querer enfrentarte En cierta manera Moviéndose En este sentido Y este Va a dejar pasar Digamos Su turno Para empezar A girar Hacia vos Ambos Están girando Sobre sus Sobre sus ejes Para Para atacarte Se ponen Se tratan de poner De costado Hacia vos Para dispararte Con cañones Para dar un besito Sí Se va a hacer pelota Me parece Yo voy a hacer Dale Sí No ¿Qué? Yo tiro el de 12 Sí Tirás un de 12 Y ese es el movimiento Que podés hacer En este turno ¿Sí? Un Una Una O al de abajo Una Un Cualquiera Cualquier patrón Te sirve Sí Eso es un Nueve Nueve Está muy bien Bien Voy a gastar Uno En terminar De Girar Ajá Bien Mientras les pido A los Vistos Que no me acuerdo El nombre A los Servientes Invisibles Que levanten El ancla Perfecto La levantan Sin problema Ninguno Inmediatamente Voy A Dejame pensar Gastar El truco Ráfaga Ok Para Moverme Porque De plantado A cero Esto no es un auto Que pase de cero a cien Esto necesita ayuda Y eso lo voy a generar Con ráfaga Que es un truco Ajá Y voy a gastar Ahora En esta dirección Los nueve Los ocho movimientos Que me quedan Uno Ay Dos Uno No Dos Tres Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y acá Empezaría Volverme A girar Perfecto Así que Ahí están Los nueve Excelente Nueve ¿Y qué más? No te escucho No, no Decime Y con El resto Que me queda Voy a empezar A dar órdenes Los sirvientes Ya tengo Uno En el Uno Trabajó Otro Está Bajando Velas Y al otro Le voy a pedir Que los cañoncitos Que teníamos En la parte Arriba Los empiece a apuntar Y si Entre esos tres Que me quedan Pueden disparar Un cañón Bárbaro No creo No, no, no Van a tener más tiempo Prepararlo durante más tiempo Perfecto Lo que sí Vas a necesitar Es hacer Una salvación De destreza Sí Dale Acá Diecinueve Perfecto Algunos ganchos Pasan Están Tiran algunos ganchos Hacia donde vos Estás Uno de los barcos A la cabeza De la calavera Pero Lográs Con tu maniobra Zafar De él Así que De momento Están seguros Bien Y Si puedo Terminar Darle Un grito A mis compañeros De que Oric Y Ani Encárguense De los de cubierta Los demás Apunten al barco Tipo Trata de guiarlos Bien Es un consejo Nada más Perdón Oric Y Giel Y Ani Que son los que son Melee Los que pueden hacer Cosas a rango Que se encargen De los otros Bien Roger Roger Mientras tanto Mientras tanto Si capitán Encima del barco Tenemos a A nuestros Este Los que van quedando Digamos Este tipo Este tipo Está Prácticamente Muerto Este tipo Está Prácticamente Muerto Este tipo Está Prácticamente Muerto Y este Tipo Es el único Que está vivo De verdad Pero practica Estar muerto Para que no le peguemos Tendría que hacer Una tirada de salvación De sabiduría Para ver si se le va El terror Si no Tiene que seguir Huyendo a mi Ok Tirar el sabiduría Saqué 13 ¿Cuánto había que sacar? 19 No 15 15 Ok No Entonces Sigue huyendo Sigue huyendo Y se va a ir Hacia Atrás Gastando todo su movimiento Y ese es el límite Del barco Se van para atrás Ya se Este tipo Va a tratar De atacar Al Gecko Con desventaja Un 4 No le va a pegar A nada Gecko Jojnudo Que complicado Pegarle Que complicado Y por otro lado El tipo Que está Ahí debajo De la pata Del pobre Carpincho Va a sacar un 9 Lo que No le va a pegar A nada Y Nos queda El que está Justo al lado De Oric Que saca un 19 19 19 pega 19 pega Haciendo Ataques Con sus espadas Y haciendo 11 puntos De daño Se tira Hacia Oric Y trata De pegarle En su Desesperado En su manera Desesperada De atacar O al menos De sobrevivir O hacer algo Sole Tu turno Estás muteada Sí Me descuajeringó Todo en un segundo Pasa Gran palabra Es una gran palabra Se me descuajeringó Entonces Yo voy a atacar A este simpático muchacho Que tiene la cintita Roja En la cintura Para la envidia Y Me voy a arrimar Y le voy a decir Cool 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 Chill 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 10 10 Ok Que Tira con ventaja Porque Está todo Está todo morido Mejorando felizmente 21 Cualquier cosa Por encima de 2 Es letal ¿Eh? ¿Hay ni higar Repartiendo Clonazepams? No, no, no Tremendo Tomate un clonacho Amigo Entonces Le digo Che Tiene que salir Con un busito ¿No te parece? It has refreshed A Little Byte It has refreshed Así que Le hice 15 puntos De daño Necrótico Nuevamente Le trae recuerdos De su madre Y le da dolor De cabeza Le entra como un fresquete Un chucho Que entra a temblar Debajo de la pata Del carpincho Hasta quedar Completamente Duro Y bueno Es letal Así que A este muchacho Lo podemos dar Lo podemos dar Por este Me quiero arrimar Le pegó un palazo Supongo que Supongo que 25 25 pega Y todo por encima De 3 Es letal De 3 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Perfecto Perfecto Ani se puso en En modo sicario Y que onda Que se mete con el carpincho Loco Carpincho no le da Fianá Todo tranquilo Manso el bicho Entonces Con el envío Nomás Así Palacito Le doy un pantalón De pierna ancha Palazo Y Balazo Me desacomodó Estuvo muy bien Perdón Muy bueno Al de pelo blanco También lo desacomodó No Tremendo Desacomodó Vandíbula Y Me quedo por acá Como que este sería Mi Mi movidita Y le hago un mimo Al gecko Digo Perfecto Que cosita Mamá Falta El gecko Falta el gecko Efectivamente El gecko Arrima a este simpático Muchacho Del hombro rojo Y Hacer un multiataque Adelante ¿Por qué no? Entonces Esta es la que tira Con el pincho 8 Más 7 15 15 15 Pega Vamos Y el otro Ya te digo 17 Perfecto Entonces Los dos pegamos Con el pincho Le hace 2 de 6 Más 4 9 9 Y le hace 1 de 6 De Daño de fuego Dale Y con la colita Porque es muy simpático Le hace 2 de 6 Más 4 12 Y 2 de 6 De fuego Dale Si no salva Un BC de 14 Queda grapeleado Yo creo que es garrapiñada El tipo de sellano No tiene chance Esto fue muy gracioso Porque dije Bueno Algunos van a tener 25 puntos de vida Y otros van a tener 35 puntos de vida Los 2 de 35 Los tiraron al agua En un toque Se fue tan gracioso Quedó Este pobre infeliz De 35 puntos de vida Con un punto de vida O sea Está hecho Básicamente Un chicharrón Y es grasa quemada El loco Frente a Ori Hecho flico No, no Está pero Nada El resto Bueno Y el otro pobre infeliz También Una mano ahí Desangrándose Todo muerto Y los que no Dormidos Oric ¿Tenés ahí Un pedazo de carne Que si querés achurar Achuralo Si no le pegás Una patada No sé Y no El golpe de grasa Creo que Lo que va a hacer Oric Es como Tengo una pregunta Porque si Yo uso La acción Atacar Tengo 3 Puedo Atacarlo Como para Empujarlo Y que caiga Porque ya no da más Y después Correr Usar mi acción De movimiento Y correr Hacia como dijo Crane El cañón Creo Si perfecto Ah perfecto Entonces sería eso Hay 3 cañones En cubierta Si Dos están encima Del techo Y uno Está al frente Los dos que están Ya prácticamente Listos para disparar Son los del lado Izquierdo Si Serían Este que está En cubierta Y El otro Que es Este Cualquiera De los dos Les van a servir Para Para disparar Ya Bien Entonces me voy a mover Para acá Perfecto Voy a dar un saltito Si tengo que Saltar para ahí arriba En vez de usar Las escaleras Y dar toda la vuelta Y voy a intentar Apuntar a algo No sé Creo que es la primera vez Que debo estar usando Un cañón Y que me esté dejando Creen usar uno De esos cañones Adelante Usa tus Tus dos Tiradas Que te quedan Sí Tira dos de veintes Con Sequitos Sequitos Bien Y vamos a ver Qué tal A ver Qué sale acá Bueno Eso fue un trece Ajá Y el segundo Es un El segundo Es un cinco No creo que salga Nada Más complicado De lo que esperarías De esto de disparar Un cañón Es bastante pesado Pero lográs moverlo Si uno de los lados Lo cargas Prendes fuego Y te quedaste corta Con el tema De apuntar Porque dijiste Yo sé que esto Hay que apuntarlo Un poco para arriba Para que caiga Para allá No sé Más o menos Seguramente El siguiente tiro Que dispares Te va a ir mejor Pero este Tu primer tiro Más o menos Igual Me de vuelta Contento O sea Crane ¡Ey! Lo estoy haciendo Crane Vos escuchás El primer cañón Disparar arriba Mirás Y ves que falta Crane Ya sabes Lo que está pasando Y ves que falta Ori 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 que está re contento Sí Está con el cañón Agarrado O sea No está con el cañón Puesto en el piso O sea Está agarrando El cañón Como si fuese Una miligan Y acá Estoy mirando Hacia el costado Para ver Qué es lo que aparece Por mi raíz Del lado derecho Ver si sale madera Es que le pegó A la A la parte A lo que sobra Del barco Al ¿Cómo se llama? A la baranda A la baranda A la baranda O si veo Salir un cañonazo Como no veo madera Patejo Bien Más arriba Magnus Yo también Yo también le voy a disparar Al barco Como me Me sugirieron Bien Y voy a usar Conjure Bolling Conjure Bola Digo Bollea Para tirarle A ver Esto es Un cilindro De 20 pies De altura Y 40 De radio Lo voy a centrar En el mástil Del barco Perfecto Bueno Así que Es Tiro uno de mis abanicos Para arriba Se multiplica Y sale una lluvia De abanicos De acero Hacia el El barco enemigo Causándole 8 dados De 8 De daño Adelante A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está esto? Conjurar Bolas Digo Bolling 41 puntos Los No sé Si el barco Puede hacer Una tirada De este Y si Yo que sé Igual Le puedo sacar Tres No creo Que tenga Mucha relevancia Los anillos De guard Los anillos Los abanicos De guard Vuelan Por el aire Salen desde Debajo De ese techo En uno de los lados Si Crane Lo ve Debajo De oric Se dispara En una velocidad Increíble Cortan el viento Y un par de gaviotas Que justo Iban pasando Y desde el plumaje Y los abanicos Flotantes Un orbe Enorme Que se alarga A una velocidad Increíble Sale Disparado Hacia el mástil De la nave Enemiga Más cercana Prácticamente Reventándolo Como si hubiese sido El cañonazo Mejor tirado Haciendo estallar La madera En muchísimos pedazos Y prendiendo fuego La La vela Principal De este barco Haciendo que Bueno Este barco Este Bastante 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 Comprometido Digamos Queda muy Si porque le tiré Un anillo Que momento Que momento El giro romántico De la Obvio que si 3-11 Está Bastante 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 Comprometido Bueno Bueno Fue él Si Tu turno Lo que va a hacer Kalen Al no sentirse Aludido Como Capaz de tirar Cosas A lo lejos Dado que A menos que Agarre algo Con el hocico Y Lo revolé Pero Estimo que no es lo ideal Voy a Voy a venir Acá Y Tal vez Más bien Más narrativa La cosa Ok Vengo acá Con todo Y Pumba Lo saco del medio Al tipo Perfecto Justo Como que El barco Estaba subiendo Y La Miren El único Tipo Que queda acá Hasta el próximo Turno Es este Que está En el fondo Si 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 Cuento Con eso Pero bueno Me pongo Acá enfrente De este Que estaba Hasta donde Yo sabía Moribundo Digamos Como ahí Durando Lo que se pueda Tirando para no aflojar Tirando para no aflojar Y viendo que este otro Estaba acá lejos Pero que ya hay Tres personas Extremadamente capaces Lo que voy a hacer Es Convertirme En Humanoide Nuevamente Y aplicarle Una medicina rápida Para que no se Para que no La quede ahí Y poder Tal vez Luego Interrogarlo O por lo menos Robarle las cosas Mágicas que tiene Ok Este Así que eso Como no sé Una tirada de medicina Algo como para estabilizarlo Pero No precisamos Que te viva Para robarle Estabilizar No pero No Yo no he escuchado Nunca de este tipo De robos En los ríos O si 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 Hay piratas En todos lados No olvídate Ah Bueno pero capaz Que tengan información Nueva de estas situaciones Raras Ok Perfecto Eso Bien Bueno Adria Bien Primero Quiero ver cuánto Me puedo mover Si Así que tiro el de 12 Un caracol Un de 10 ¿Por qué tengo un caracol? No no Lo tiene el otro El otro token Es que es bastante grande El El área que cubre el token Es el otro Es el otro Que está ralentizado Ah Perfecto Eh Se ven todo Lo que toquen Voy a terminar De gastar Voy a gastar Uno Para acomodar Ajá Y los siguientes nueve Eh Para acelerar Viendo que no tiene Eh ¿Cómo se llama? Mástil Le va a ser difícil Controlar su giro Y se va a estampar Uno con el Contra el otro Ajá Entonces Voy directamente Todo lo que puedo Para adelante Un Un Dos Tres Cuatro Cinco Y Acá Me quedan Cuatro más Tres más Gasto Uno más Para volver a torcerme Y a irme Eh Todo lo que pueda Así Bien Saliendo de la zona Digamos Este Yo no te hacía Hacia el río De que tenés que seguir Claro Porque el camino del río Iba Subiendo Y después iba hacia el oeste Pero con una ligera inclinación Perfecto Sí Además de irme Hacia ese lado Es alejarme De Eh Alejarme de ellos Porque Para mí Este barco No puede seguir hacia delante Porque se hace pelota Se va a hacer pelota con el otro Entonces O va para acá O va para acá Ambas me alejan Eh Y Supongo Que con eso gasto Todo Mis posibilidades Eh Sí Digamos Sí Con eso Estoy bien Gastaría Rafa En las velas Para acelerar Nuevamente Bien Bien No te preocupes Entonces Eh El barco Se empieza A A mover A salirse De la zona Esta De combate Donde Los barcos Están A punto De De chocarse Entre ellos Igual escuchás El cañonazo De Oric No importa Porque sí Porque habrá aprendido A tirar con un cañón Ey Sí Puedes seguir Intentando tirar Tiene todavía el brazo Agarrado Chicos Miren Oric Está rico Miren Sin manos Sin manos Con las patas Grandes Con las orejas Te conseguí un regalo Crain Y le voy a dar el brazo Con el báculo Bien Te tira El báculo Hacia abajo Y otro cañonazo Se queda Se queda Mirando el báculo Y por eso No la reta Creo que Es algo mágico Algo por el estilo Sería mágico El Delante El báculo Y no el brazo Ay Sí Viene con un regalito Envuelto Vos ves Qué terrible Calen El tipo Que acabas De curar Hay otro par Que están dormidos En la cubierta Hay un par Que no están dormidos En la cubierta El arquero El arquero Se acaba de tirar Ve que los barcos Otros se están chocando Ve que la mayoría Están muertos Y si el arquero Se tiró Para atajar Sus Rompí a Cris Tremendo No, no, no Ay, Dios Pero es que cuando Caí No, no Dios Cae Con time delay No lo he entendido Hasta que lo dijo Cris El arquero Se tiró Bueno El arquero Se tira Desde atrás Ve los barcos Que se están chocando Ve que Algunos de sus compañeros Están muertos En la cubierta Otros están Dormidos No se va a quedar Pelear solo Acaban de hacer una pay Con un montón de gente Y acaban de fallar Estrepitosamente Y delante tuyo Crane Ves como Como Calen Acaba de curar A este tipo Que deja de Le deja de brotar sangre Pero el se gira Hacia vos Buscándote con los ojos Y con la mano Que aún conserva Te apunta Y te dice Este paquete Este paquete Nos pertenece Y por acá Vamos a terminar hoy Caramba Cielos Hasta que soy legal Bueno Caspita Menos mal Que sos legal Bueno Cuento con ello Bueno ¿Qué les pareció Gente? Disponso Revive Guard quiere saber Guard quiere saber A qué paquete Se refieren Guard viste Poniéndose en pose Hacia adelante Así Claro Hacia así Un poquito Pose de Backstreet Boy Claro La palabra Me gustó que pudiera mover Algemo amarilla Adria Y que tuviera que tirar Para hacer el movimiento Eso estuvo re bueno Pero lo usaste re bien El uno Estuvo re bien Pero Mis dados A veces Las últimas Estuvieron re bien Quiero decir Que no esperaba Usar ese spell De la lluvia De abanicos En un barco Me encanta Un barco Pero la cantidad De daño Que hace Por favor Es tan divino Ese spell Impresionante Es un spell De ranger Que lo aprendí Por Magical Secrets Me muero Tremendo Cuando lo vi Dije que era divino Y gracias a Chris Que me permitió Usarlo con abanicos Creo que sí Dark flavor Sí La verdad que La flexibilidad Con la que Charlamos Las cosas Con Chris Es un golazo Es un golazo Como que Nada Es para servir A que la partida Sea más divertida Más fluida Claro Obvio que sí ¿Puedo agarrar El báculo Y bailar? Sí ¿Por qué no? Me encantó Me encantó Usar mi bolsa De bichos Finalmente Que no saben Lo que es Ay Ricula el hueco Me encantó Soles Y alto daño Les preguntaron A los piratas Cómo les va Con esa carrera De bucanero Y nos va Como el báculo Realmente El gecko Es un elemental De fuego Claro La bolsa Está Originalmente Solo me pasó La bolsa Y me dijo ¿Puedo tener esta bolsa? Le dije Sí Obvio no pasa nada Cuando elegimos Los objetos mágicos Y me dice ¿Pero puedo Resquinear los bichos? Le digo Sí Qué más lindo Y el gecko Es el bicho Más poderoso De esa bolsa Y me encantó La verdad Que Está increíble Lo que hace Entonces elegí Elegí ocho bichos Que Annie elegiría Que son todos Bichos reales Nadie quiere ver Lo demás Ya vamos a tener Oportunidad Entre noción de fuego Hay de todo Propongo que al gecko Lo bauticemos Gecorbusier Ay Dios Rompedor de columna Les remodela las caras A los enemigos Hubo un par Esta partida Que me hicieron reír Mucho La del arquero Me hizo reír No La verdad Es que Yo estaba Pensando en otra cosa Y lo dice Chris Y me rompe a mí De pureza Cuando Cuando caí Exploté No, no, no Estuvo muy bien Estuvo muy bien Como muy preparativa De En marcha También Sí Y tiré El espejo Que usa Rumba Zamba Mambo De Magic World No Te lo estabas Esperando Porque quedé agarrado Del básculo Entonces era como Ok, si me intentan Agarrar O pegar Voy a girar Y voy a hacer Que baile Oric ¿Por qué no va a bailar? Ya que está bailando Este otro La gran Annie Haciendo pole dancing Quedó genial Ese movimiento Fue una locura Los tres golpes Y el último fin crítico Fue tremendo Ahora necesitamos Un momento De la aventura En la que Gard puede hacer Pole dancing Obvio Obvio que sí O atrobatics En realidad Que también tengo Como matrice Sí, sí, sí Originalmente Annie le enseñó A usar los Los abanicos A Gard Como arma Pero le dijo No, es un bailecito Como para que se pudiera Defender Porque No le preocupa Y Gard aprendió A hacer el pole dancing Pero con tacos así Te puedo Contar Mi palo Hay una disciplina Que se llama Palo chino Que es De donde viene el pole dance Pero se hace Totalmente vestido Y Y así que gracias Tienes No, el pole dance Lo podés hacer vestido Este área No Te patinas Te patinas Bueno La fricción Con la piel es necesaria En el pole dance Ropa de goma Palo chino Es lo que hace mucho Decir du soleil Bueno Claro Bueno Nuestra partida Palo enjabonada Cacho o chinche Referencia para Uruguay Esa referencia Uruguaya Referencia para Uruguay Me ocurrió una cosa Que te iba a preguntar Cris Daria Adelante Dispará Y nos vamos con esto No, no, no Podría eventualmente Convertir mi palo A través de darle alcohol En un palo borracho Que tenga pinchos Me parece increíble Esa idea Me encanta Me encanta Claro El palo borracho Qué nivel Qué nivel Me encanta esa idea Me encanta Yo iba a hacer un ritual Re druídico Me lo imagino Metiendo la punta Del palo En un chop Claro Y empieza a tirarle Como alcohol encima Y lo convierte En palo borracho Y se pone gordito Es un ritual Muy antiguo Y majestuoso Se pone gordito El punto de ese árbol Es verde Porque hace fotosíntesis En el tronco Que es raro Hoy aprendimos algo Si vas a hacer eso Con tu bastón Es palos enemigos Ya no vas a poder bailar Ahí Pero puede ser una parte Todo se conversa Una mezcla de Paul dancing Y penitencia Es un castigo Paul dancing Auto de fe Esta arma va a ser Para lograr un montón De cosas Y la va a poder usar Para lo que quiera Digo yo Bueno gente Nos estamos yendo Nos vamos ahora Siempre nos vamos Para el final Nos vamos a la mierda Siempre nos vamos Un gran proyecto Para el viaje En el gema amarillo Siempre nos vamos A la borracha Creo que hoy Hoy brillaron un montón Con todo lo que hicieron Un montón de movimientos Me re gustó Era crear y manejar El gema amarilla Usar sus habilidades De capitán Para escaparse De otros barcos Mientras que encima El resto de la tripulación Se cagaba a piñazos Y eso estuvo Estuvo genial Así que bueno Nos estamos viendo Si Orick disparando cañones De encima del brazo O sea Un conejo Con un brazo Colgado en la cintura ¿Qué pasa? ¿La tiene accesorio En el cinturón? Hay gente Que lleva ¿Ya? Disparando por gusto El final Viste la pulserita De Bahía Con el bracito Con el puñito Pero de verdad No sé si Chris lo dijo Pero nosotros De la partida anterior A esta Subimos de nivel Sí Y justamente por eso Pude lanzar El Heroes Fist El festín de héroes Me encantó Y yo No sé por qué A la tarde decía Ay ¿Sabes qué? Seguro que me sale Doble 1 En lo de la vida Nah bueno Ya fue Vamos a probar Tiro la dada digital Pumba Y bueno Cosas que pasan Seguimos con la vida Sí Bueno gente Nos vamos Y nos vemos Dentro de 15 días Esperemos que Disfruten de esta partida Y ya saben Nos encantan sus comentarios Déjenlos por ahí Déjenos cositas lindas O lo que les más Les haya gustado De esta partida Comentario Like Compartir Todo Lo que sea Mandale este video A tu tía Esa que no sabe Ya que novela ver Y decirle Che Ve a estos pibes de escenalo Que es como un podcast Y te va a preguntar ¿Qué es un podcast? Y vos le vas a decir Es como un programa de radio Pero grabado Ah como radio online Te va a decir Entonces vos le vas a decir Sí parecido Y lo va a poder escuchar Hasta un porcentaje de barbudos Ajá Sí, sí, sí Como la novela turca Igual 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 a una novela turca Totalmente indistinguible De una novela turca Literalmente Así que bueno Bueno Está hecha por personas Tenemos la parte Del culebrón Sí El culebrón Que tiene un barco Tremendo Ya está Ya está Nos vamos Hasta nos vamos Hasta la próxima Dentro de 15 días Bye bye Chau Gracias por ver el video.